Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También, un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós, y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Patsy, además de tu comentario y tu like, puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. Parte 17 Existe una leyenda nórdica que cuenta la historia de dos hermanos nacidos de distinto padre. Murgal, el hermano mayor, era grande y fuerte. Sus ojos infundían temor y se decía que con sus manos podía aplastar el cráneo de cualquier hombre. Por otra parte, su apariencia era aterradora. Nadie osaba acercársele debido a las facciones de su rostro, que le daban un aspecto de diablo. Argonna, el hermano menor, nació delicado y puro. Sus rizos dorados caían sobre su blancatez y a todos se enamoraba su físico, hueril. Sin embargo, era débil y con pocas habilidades para el combate. Tan solo una, la de una promesa. Según la profecía, él era el único que podía sanar la oscuridad. La historia se sitúa en un tiempo remoto, anterior a todas las demás historias, cuando según la mitología excandinava, la tierra estaba invadida por demonios, alados que surcaban los cielos. Los habitantes de las aldeas, asustados y desesperados, les hacían ofrendas en forma de sacrificios humanos y ganado degollado. Pero cada noche de luna menguante, los demonios salían de las profundidades de la tierra para seguir atormentando a los pueblos venideros, llevarse a los agentes y quemar a sus casas con las llamas del infierno. Un día, el capataz de una aldea de campesinos situada al pie de unas montañas nevadas decidió hacer un largo viaje por tierra y mar para pedir consejo al oráculo que habitaba en los glaciares del norte donde el mundo terminaba. Este le avisó del nacimiento de dos nidos. Le dijo que debería cuidarlos como si fueran suyos y que bajo ningún concepto podía permitir que las apartaran de su madre, que aunque sería tachada de bruja y adúltera, traería en su vientre la salvación. Según las palabras del oráculo, cuando el hermano menor cumpliera los 16 años, debería partir y adentrarse en las profundidades de la tierra para extender el poder de su luz sobre la fuente del mal. No obstante, no podría hacerlo solo, puesto que el muchacho de frágil aspecto sería atacado cientos de veces antes de poder alcanzar su destino. Necesitaría un protector, alguien que le acompañara, que se enfrentara a todos los enemigos y que le abordaran en su viaje y cuyo deber sería impedir que le infligiera ningún daño. Este protector no podía ser otro que su hermano mayor, que con su temible aspecto y sus cualidades guerreras ahuyentaría a cualquier ladrón, saqueador o demonio que pudiera cruzarse por el camino. Antes de marcharse, el oráculo le advirtió de que, llegado el momento, serían dos de los que marcharse harían, pero solamente uno el que volviera. No especificó cuál de los hermanos sería. El capataz retornó a la aldea citando a la madre ya había dado a luz a uno de los bebés. Al poco tiempo nació el otro. Nunca supo quién fue el padre, pero los adoptó dándole su nombre y acordó con su madre que los haría pasar por suyos para evitar así las represarias del pueblo. Los amó como a sus hijos legítimos y los crió como un verdadero progenitor. Al mayor la odiestró con el arte del combate, mientras que el menor fue desarrollándolo con el paso de los años unas asombrosas cualidades mágicas difíciles de comprender. Al cumplir este último los 16 años, los dos hermanos partieron hacia el norte, tal y como predijo el oráculo para hacer frente a su destino. Cuando el capataz los vio partir, lo hizo con lágrimas en los ojos, pues sabía que sus dos hijos salvarían al mundo, pero solo uno podría regresar. Recuerdo que mi madre me relataba esta historia de pequeño. Solía hacerlo para que me durmiera, aunque a menudo conseguía el efecto contrario. Aún así, nunca le pedí que dejara de hacerlo porque en el fondo me encantaba. Soñaba que me convertiría en el guerrero murgal, que blandía mi espada y combatía un convalor contra las hordas de enemigos que se aproximaban a través de la oscuridad de los bosques. Curiosamente, las rodillas ante el cuerpo de alguien... Me acordé de aquel cuento mitológico. Entendí que irónicamente el destino parecía estar reclamándome que me convertiría en aquel guerrero protector, solo que sin músculos de acero y sin espada. Fue en aquel preciso instante, casi 20 años después de escucharla por última vez, cuando me di cuenta de que aquella leyenda ya no me gustaba en absoluto. El fragor de este último y desafortunado encuentro había causado demasiados daños. La explosión había creado diversos cráteres irregulares en la arena. Varias humaredas negras se alzaban hasta el cielo, procedentes de los trozos desparramados del metal incandescente. La parte del muro más cercana a nosotros se había llenado de boquetes de metralla que lo asquicalaban de forma tétrica y de los cuales también emergían pequeñas columnas de humo y granizo que formaban discretas nebulosas en el aire. No podíamos quedarnos por mucho tiempo allí. Parados o todas esas señales volátiles, junto al previo estallido de la detonación atraerían hacia nosotros a los zombies que quedaran a los alrededores. Lo último que me apetecía en esos momentos era liarme a mamporrazos con ellos para intentar evitar que se merendasen a una niña de ocho años. La explosión causó grandes daños, sí, pero los peores se los había llevado a Paula. Hablo de daños emocionales, por supuesto. Se negaba a despegarse del cuerpo de Annette y aunque ahora ya no lloraba ruidosamente, por dentro parecía estar deshecha como si le hubieran arrancado el alma. Inmóvil, apoyaba su mejilla contra el pecho del cadáver de la mujer mientras mantenía su vista perdida en el horizonte, como cuando te quedas observando a un punto fijo y tienen que pasarte la mano por delante para que despiertes, solo que ella no reaccionaba. Y así permanecía durante un buen rato. Aún no había decidido qué hacer con ella, pero una cosa era segura, debíamos largarnos de ahí cuanto antes. Quizá podría acompañarla un trecho del camino y con un poco de suerte encontraría algún humano con el que dejarla. No solo por puro egoísmo, sino porque al fin y al cabo eso sería lo más sensato. Paula, le llamé con cautela. Oye, tenemos que salir de aquí. ¿Comprendes lo que te digo? Después de seguir intentándolo un par de veces más, al fin le sintió brevemente con la cabeza sin desviar la mirada. Bien. Entonces, levántate. Hice una demanda para ponerme en pie, pero ella no se movió. Seguía abrazada al cuerpo de Annette como si ya nada importara. Por lo que, sin saber cómo terminé de alzarme, volví a dejarme caer sobre la arena. ¡Qué mierda! Suspiré con fastidio. Era desesperante. Yo solo a punto de convertirme en un chiflado sin razonamiento alguno y con una niña con graves heridas emocionales a cuestas en medio de un mundo de locos. Bravo, Ericko. No sé cómo te lo montas, pero siempre te metes en los peores follones. Me dije a mí mismo. Y maldije otra vez en silencio aquel dichoso día en que decidí adentrarme en el barrio de Grazia para averiguar qué cosas se cosía. Las cosas serían tan diferentes si me hubiera quedado en mi apartamento. Toda esta mierda no me habría salpicado y al cambio de mi metabolismo dejaría de atormentarme, puesto que lo ignoraría. Simplemente me despertaría un buen día tras salir de algún estado de trance y echaría a andar por el mundo, libre como un pájaro sin conciencia y sin moral, moviéndome únicamente por puro instinto. Sin preocupaciones algunas. Menudo día. Mascullé, llevándome dos dedos al entrecejo. De pronto Paula me habló con esa voz infantil. Parecía a punto de romperse por la pena. —¿Qué va a pasarme ahora? Yo la miré, incapaz de darle una respuesta sincera. —No lo sé. Pero aquí no nos podemos quedar. —Vienen por mí, ¿verdad? Los monstruos. Tras meditarle un segundo, respondí. —Sí. Paula se incorporó de costado como si le pesara todo el cuerpo y se secó las lágrimas con las manos. —Tenemos que enterrar a Annette. Dijo y le acarició el cabello. —No hay tiempo para eso. Debemos irnos ahora. Al ver que por fin había reaccionado, me puse en pie y le tendí una mano para ayudarla a erguirse. Pero ella lo rechazó. —Tenemos que enterrarla. Si no lo hacemos, no podrá irse al cielo. —Esas son estupideces. —No. —exclamó con dos lagrimones asomados por sus ojos. —Oye, niña. Alzó un dedo a modo de reproche. —Yo no soy Annette. Si digo que nos vamos, nos vamos. Y a partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga o te abandonaré, ¿entiendes? Paula me miró unos instantes. Sorviendo por su pequeña nariz, sus labios empezaron a temblar haciendo cucheros. Luego rompió a llorar de nuevo, como un niño al que le asustan con una máscara de Halloween. —Eres malo. —exclamó entre sollozos. —Vamos. Esto tiene que ser una broma. Está bien. —Está bien. Dije alzando los brazos como si mandara todo a freír espárragos. —Bien, la enterraremos, pero deja de llorar ya. ¿Comprenden a lo que me refería? Yo no estaba preparado para esto. Mi sensibilidad de cara a los demás era la misma que la de un semáforo. Paula no dejaba de llorar y tuve que contener mis ganas de dirigirme hasta la punta del espigón más cercano, gritar a pleno pulmón y luego lanzarme al mar con unas cuantas rocas atadas a los pies. —Bah, pronuncié al fin con decena. Llora cuanto quieras. Fui andando y gruñendo hacia uno de los cráteres causados por la explosión y me metí dentro efectuando un pequeño salto. El fondo arenoso estaba oscurecido y duro porque lo empapaba el agua además de nivel freático. —¡Maldita sea! Me quejé mientras hundí a mi casco llenándolo de tierra para luego echarla fuera del agujero. —¡Maldita sea! Ya era bien entrada la tarde cuando terminé de poner la última piedra sobre la tumba de Anette. No fue fácil y mucho menos agradable. Después de haber cavado el cráter lo suficientemente hondo tuve que arrastrar todo el interior. Su cuerpo envuelto con un mantel a modo de sábana que encontré en el restaurante marítimo que había a escasos pasos de donde estábamos. Luego tapé el agujero con más arena y por último deposité encima varias piedras extraídas de la orilla para marcar el lugar. Dudo que nadie viniera a visitarla jamás pero ya que había decidido enterrarla pensé que ese pequeño detalle no estaría de más. Paula mientras se dedicó a buscar dos palos entre los restos que arrastraba el holaje y los juntó en forma de cruz para luego hundirla sobre la arena removida de aquella tumba improvisada. Imaginé que si algún día pasaba alguien por allí seguramente lo último que le apetecería sería darse un baño en esa zona de la playa. Acto seguido tuve que reprocharme interiormente por pensar esa clase de cosas durante un entierro. ¿Quieres decir algo? Le pregunté con torpeza al no saber quién se solía hacerse a continuación. Entonces di un paso al frente con ojos llorosos. Se besó la mano y tocó el montón de arena que sobresalía. Te quiero, Annette y te prometo que seré valiente. Paula había tenido la delicadeza de juntar unas cuantas flores ornamentales del restaurante y atarlas con un hilo de pescar que encontró en las indignaciones. Así que agarró el improvisado ramo y lo depositó a los pies de la tumba. Luego se arrodilló junto con sus manos, cerró los ojos y empezó a recitar una oración en bus baja. Yo me limité a carraspear y decidí darlo unos momentos. Voy a tomar la mochila. Cuando estés lista nos iremos. Di unos pasos y recogí del suelo el makuto color Akaki de Annette que ahora parecía negro debido a las cenizas de la explosión. Lo sacudí para quitársela de encima y me la coloqué en la espalda. Al escrudriñar el aire no capté señal de ningún otro grupo de zombis acercándose. Era extraño, pensé. Con el jaleo que habíamos montado horas antes deberíamos tener ya todo un enjambre encima. Luego comprendí que probablemente el arcángel lo sabía de haber eliminado a su paso y borrado el rastro después. De todas formas era mejor no demorar más nuestra partida porque pronto empezaría a oscurecer. Cuando Paula terminó de rezarle a la tumba de su amiga se levantó y vino andando hacia mí sin mirar atrás. Listo. Ella simplemente sintió con la cabeza al pasar por mi lado. Sus mejillas estaban irritadas de tanto llorar pero en su rostro mostraba una determinación digna de admirar. Como si a base de tantas desgracias y pérdidas personales su corazón se hubiera fortalecido como una roca. Antes de proseguir eché un último vistazo a la ciudad que estaba a punto de abandonar. Barcelona. Mi mundo. Mi hogar. Y de entre todas las siluetas que sobresalían había una que destacaba por encima de las demás. La solitaria cruz que se movía brevemente al compás del viento y que señalaba el lugar de reposo de una de las mujeres más valientes que había conocido jamás. Descansa en paz. Murmuré despidiéndola para siempre. Tras los últimos adioses echamos a andar cada uno a solas con sus propios pensamientos. A los pocos minutos dejamos atrás la playa y torcimos por la carretera de la costa para bordear los polígonos industriales con lintantes. Cuando llevábamos menos de 100 metros Paula se agarró de mi mano en silencio con su osito de peluche colgando en la otra y la vista fija al frente. Su gesto se cogió por sorpresa. Lo primero en que pensé fue en soltarme pero no hice ni dije nada. Únicamente dejé que sus dedos encontraran refugio en los míos mientras emprendíamos nuestro rumbo hacia el norte. Lentamente el sol empezó a declinar a nuestras espaldas por encima de la curva que marcaba el mar iluminando el cielo con tonos violetas y anaranjados. Ante nosotros habría un horizonte infinito un vasto camino por recorrer. Éramos como dos almas que se dirigían hacia un porvenir incierto como dos puntos que se pierden en la lejenía como dos hermanos que cuidan el uno del otro en un mundo de tinieblas y demonios. Parte 18 La carretera medio asfaltar se abría paso entre las ruinas como una cinta serpenteante. A nuestra derecha bajo un despeñadero de rocas quedaba el mar y a nuestra izquierda la alambrada que cercaba el complejo de fábricas. La última vez que había pasado por ahí ya hacía bastante tiempo lo recordaba como un lugar muy diferente. Ahora ese camino estaba en muy mal estado lleno de brosa y desechos. Parecía como si hubiera sido utilizado de vertedero o tal vez de barrera a juzgar por los montones de chatarra que se apilaban a ambos lados de su superficie formando un laberinto de carroña y desorden. En la mayor parte del trayecto existían brechas que nos permitían pasar a través de la basura pero en algunos puntos nos vimos obligados a escalar como pudimos los montículos de los múltiples escombros que nos vendaban el paso. Chabolas construidas con planchas de metal oxidado montones de materia inorgánica esparcida por el suelo restos de comida cadáveres putrefactos llenos de moscas saleteando a su alrededor mierda aquello era una auténtica pasarela psicodélica algunos cuervos carroñeros deambulaban por los alrededores picoteando y buscando algo con lo que alimentarse cuando pasábamos por su lado simplemente grasnaban y echaban a volar rumbo a otro lugar aparte del ruido que emitían al hacerlo aquel tramo de carretera estaba sumido completamente en un silencio perturbador cada vez que veíamos algún cadáver a la interperie Paula se agarraba más fuerte de mi mano y su rostro mostraba un temor creciente por si fuera poco la noche ya casi se nos había echado encima y en poco tiempo nos íbamos a ver rodeados irremediablemente por la oscuridad debíamos que cruzar esa carretera para llegar hasta las playas del maresme pero de noche sería una locura que teníamos completamente expuestos y con todos estos obstáculos a nuestro alrededor conjeturé que no era conveniente andar dando palos de ciego por supuesto no hablaba por mí ya que todo eso no me supondría ningún problema si estuviera solo incluso me resultaría divertido pero los humanos tienden a tener sus limitaciones y más aún no han sobrepasado el metro 30 de altura lo que al fin nos obligó a detenernos por completo fue toparnos de frente con una barrera de autobuses tumbados y coches desahogados que bloqueaban la carretera de lado a lado pero qué mierda pasó aquí exclamé intentando encontrar una explicación a tanta anarquía di unos pasos delante y estudié minuciosamente aquel cementerio de vehículos que se apiñaban los unos con los otros formando un muro de óxido y metal seguidamente olfateé el aire y un olor fétido como apoveredumbre me llegó desde la parte opuesta de la empalizada cerca del extremo derecho del muro había clavado una señal de límite de velocidad que llamó mi atención tenía algo escrito con sprite negro al acercarme para leerlo vi que ponía infectados aquí qué raro fruncí el ceño quédate allí le ordené a la niña que sintió levemente y se abrazó a Orly hundiendo su barbilla en la cabeza mullida del osito fui hasta la base de la muralla y empecé a trepar como pude por los cabos y los maleteros de los coches apoyando los pies en los marcos de las puertas y las manos en las cediduras de los ejes mi coordinación era horrible por lo que tuve que emplear casi 10 minutos en hacer lo que a un humano le habría llevado tan solo medio el muro tenía aproximadamente 2 metros y medio de altura todo un reto pero al fin conseguí alcanzar la cima alzar mi cabeza por encima de un neumático desgastado y echar un vistazo hijo de puta exclamé en exabrupto si hubiese tenido saliva para tragarme habría ahogado lo que en un principio creía que se trataba de un muro resultó ser todo un recinto cercado cuatro enormes vallas de desechos industriales romaban un perímetro cuadrado que encerraban en su interior el infierno en su estado más decadente como si se tratara de la obra de un loco aquello parecía un cuadro inspirado en las más puras maldades desde el interior del perímetro emanaba un vapor asfixiante incluso para mí un gas venenoso compuesto por multitud de residuos humanos que van degenerándose durante un largo tiempo en un mismo lugar de cultivo repartidos por las paredes interiores del cerco permanecían en el suelo una ventana de zombies atados de brazos con esposas o alambres a la chatarra que había a sus espaldas la mayoría carecía de una mandíbula inferior como si se los hubieran arrancado de un martillazo pero a todos les faltaba las dos piernas que estaban amontonadas en el centro del recinto como si se tratara de una fogata de huesos y carne putrefacta a punto de ser quemada muchos de los que estaban atados a ese deplorable estado seguían moviéndose inútilmente para intentar deshacerse de su yuco otros habían muerto definitivamente a causa de las heridas o por las circunstancias de esa enternecedora visión pude sacar dos conclusiones la primera era que esa gente estaba viva cuando la metieron allí adentro la sangre que manchaba el suelo y las paredes que se extendían con enormes salpicaduras un zombie no sangre así por lo que cuando les arrancaron las mandíbulas y les cortaron las piernas para asegurarse de que nunca salieran aún eran humanos además es relativamente fácil capturar y atar de esa manera a hombres moribundos por ejemplo en las últimas horas de su vida después de haber sido mordidos mi segunda deducción y esta sí que me puso en alerta era que quien quiera que habiera hecho eso debía de haber sido un auténtico monstruo o tal vez varios monstruos que se hacen llamar seres humanos era improbable por no decir imposible que algún arcángel hubiera sido el causante de aquella carnicería puesto que el fin de esto era aniquilar toda existencia y no se dedicaban a montar jaulas improvisadas para torturar a unos cuantos supervivientes infectados y luego dejarlos a su suerte del mismo modo la idea de que los cuas fuentes fueron otros zombies era ridícula lo realmente perturbador era pensar en la clase de hombres que eran capaces de hacer algo así por diversión y lo más inquietante si esos hombres seguían con vida a dónde demonios habrían ido todo aquello era de lo más enfermizo y esotérico pensé mientras bajaba de nuevo por el desagüe suerte que a esas alturas eran incapaces de sentir miedo al menos yo metafórica y literalmente hablando porque casi me parto la crisma al resbalarme con la goma de un embellecedor y dar de bruces contra el suelo como si fuera un saco de patatas condenado rigor mortis mascullé con la cara pegada al asfalto no era el primer leñazo que me pegaba por su culpa como bien recordar paula me miró taciturna como quien ve algo que no es gracioso ni pretende serlo y es que créanme mi torpeza había sido de lo más ridícula tranquila no sufras por mí resolví con ironía poniéndome en pie los huesos de la espalda me crujeron ruidosamente estoy bien dije con un tono de broma tras unos breves instantes que me concedí para recuperarme paula me preguntó tímidamente ¿qué vamos a hacer ahora? ¿vamos a quedarnos aquí? no respondí mientras terminaba de sacudirme el polvo de mi ropa desde luego que no el hecho de tener que adentrarnos en los polígonos de Badalona no me hacía ninguna gracia antaño aquello había sido un auténtico gueto de actividad durante las jornadas laborales pero ahora no era más que un cúmulo de antiguas fábricas y calles solitarias por donde reinaba un frío escantando todos sus edificios y naves industriales habían adquirido un tono grisáceo y cobrizo que haría la delicadísima de las delicias del mismísimo Tim Burton aquellos suburbios eran trisioneros deprimentes y también peligrosos pero por desgracia al estar la carretera bloqueada no nos quedaba otra alternativa si pretendíamos cruzar hasta el siguiente tramo de playas eso o ir a nada y no hace falta que les explique los motivos por los que no me decanté por lo segundo eché la vista hacia el montículo de chatarra que encerraba en sus límites a esos pobres seres que se pudrían atados bajo la destemplanza en otras circunstancias la poca humanidad que quedaba en mí quizás me habría impulsado a tratar de liberarlos pero ahora bueno digamos que no era un buen momento además solo debía tener paciencia tal vez 10 o 15 años más en esas condiciones y sus almas podrían por fin descansar en paz está claro que por aquí no podemos continuar dije recuperando la mochila del suelo será mejor que demos la vuelta paula parecía cansada sin embargo no mostró ningún desacuerdo o gesto desganado cuando eché a andar hacia atrás nuevamente por lo menos me hace caso consideré y empezamos a deshacer nuestros pasos regresando por donde habíamos venido hace rato me ha parecido haber una brecha en la alambrada no debes de estar muy lejos la niña se brotó los ojos con los dedos ¿qué te pasa? ¿tienes sueño? negó con la cabeza pero supe que lo hacía para no molestarme en verdad estaba agotada se le notaba en la forma de andar arrastrando un poco los pies y sus tobillos que lucían hinchados además no hay que olvidar que seguía muy triste y aturdida por la muerte de Anette casi no había pronunciado palabra desde que habíamos salido de la playa por un momento medité acerca de cuánto tiempo puede durar de luto emocional un ser humano había olvidado esa clase de cosas bueno te diré lo que haremos ¿ves esos almacenes de ahí a la derecha? sí pues pasaremos de noche en uno de ellos mañana intentaremos cruzar por el interior de los polígonos el tramo de la carretera que está bloqueado ¿hay monstruos allá adentro? preguntó como quien pretende averiguar el final de una película de terror mira a través de las rejas hacia el interior de los polígonos abandonados lo primero que se veía eran las paredes agrietadas de las naves y los almacenes más próximos a nosotros muchas de sus ventanas estaban rotas y las que no lo estaban parecían tintadas con pintura amarillenta inmediatamente después podía intuirse la chimenea y los tejados de las primeras fábricas con sus altas siluetas recortadas sobre el ocaso más allá de eso no había nada tan solo una intensa oscuridad que surgía desde las profundidades de la zona no, no los hay vaya que no me corregí mentalmente si nos quedamos en los exteriores todo irá bien no hay de qué preocuparse claramente la idea de adentrarse en aquella área muerta la aterraba aunque como era de esperar intentó disimularlo tragó saliva y se agarró a mi mano por puro instinto un punto más tarde a unos 200 metros se encontraba la brecha que había visto en nuestra primera pasada examinando la deduje que debía de haber sido cortada con unas grandes tenazas lo que me resultó imposible averiguar fue si quien lo hizo pretendía entrar en el lugar o tal vez huir de él fantástico cualquiera de las dos explicaciones era de lo más tranquilizadora de todas formas llegados a ese punto no teníamos alternativa debíamos abandonar la carretera y penetrar en la incógnita de aquellos parajes aunque no era mi intención adentrarme más de lo necesario y al menos en la zona más exterior no se intuía ningún peligro alguno estaremos bien pronostiqué mientras ayudaba a Paula a cruzar por el hueco de la alambrada tú haz lo que yo haga y ve siempre detrás de mí una vez al otro lado empezamos a correr casi de puntillas hacia la nave más cercana hasta pegar nuestras espaldas contra la rugosa pared de su fachada por encima de nuestras cabezas a tan solo unos centímetros había una ventana con los cristales hechos anicos ya teníamos una vía de acceso murmuré primero debía confirmar que el lugar fuera seguro y su olera automáticamente se convertiría en nuestro improvisado refugio para aquella noche no tenía ganas ni tiempo de intentar buscar en algún lugar más cómodo y acogedor en medio de aquella zona desolada la noche se nos había echado encima y seguramente los lobos ya ayudarían a andar sueltos por el bosque ayúdame le dije a Paula señalando un cubo cilíndrico lleno de cartones y embalajes que había escasos metros de nosotros tenemos que traerlos hasta aquí de acuerdo fuimos hacia el cubo y lo arrastramos hasta posarlo debajo de la abertura de la ventana no es que pesara demasiado pero para un zombie y una niña de ocho años fue una ardua tarea al final se me va a hablar bien esto de subir malas cosas comenté frotándome las manos para sacudirme el polvo con mucho cuidado me subí en la tapa del cubo primero apoyando una rodilla y luego la otra y me puse en pie intentando no perder el equilibrio una vez tomé la posición correcta asomé mi cabeza por el hueco y barrí con la mirada al interior de la nave estaba oscuro aunque no lo suficiente para no poder vislumbrar nada la poca luz que ofrecía la noche se filtraba por los surcos de las ventanas del local creando variedad de sombras y siluetes poligonales sobre el suelo el lugar parecía más grande por fuera que por dentro que como muchos tendrían unos 70 metros cuadrados debía de tratarse de alguna clase de taller textil porque en su interior había tres hileras de cuatro mesas cada una con una máquina de tejer encima del tablón luego disponía de unas escaleras que llevaban a lo que parecía ser una pequeña salita sostenida en lo alto por unas vigas de hormigón tenía toda la pinta de ser la oficina del dueño las paredes del espacio estaban llenas de pequeños arregones y baúles con diversos tejidos y materiales de costura por lo demás aquel lugar estaba vacío abandonado y por ende era seguro así que no necesitaba saber más primero dejé caer la mochila sobre el suelo del taller y luego le ofrecí una mano a Paula vamos intenta subir aquí conmigo con bastante tranquilidad al menos más que yo trapo por el cubo luego la ayudé a colarse por la ranura de la ventana y agarrándose de mis manos fue deslizándose por el interior de la pared hasta que el suelo del almacén quedó a tan solo medio metro de sus pies condenada niña como pesa pensé muy bien ahora salta Paula se dejó caer de un pequeño salto y miró hacia el interior del local ¿quieres que te traiga algo para apoyarte? me dijo desde abajo tratando de ser sutil no quédate justo ahí y ya mismo bajo mi siguiente hazaña fue de lo más extravagante imagínense a un zombie orgulloso como yo intentando colarse por una pequeña hendidura a dos metros de altura no hará falta que les describa los detalles pero la cantidad de blasfemias y juramentos que solté antes de volver a tocar el suelo fue digna de los más apasionantes partidos de fútbol eso sí al descender me había desgarrado un poco el uniforme por el costado por lo que de nuevo en pie me lo palpé e hice una mueca de fastidio Paula me miró curiosa ya era la segunda vez que observaba lo mal que se me daban los movimientos acrobáticos ¿qué pasa? ¿algún problema con mi forma de atrapar por los sitios? dio un respingo y negó con la cabeza rápidamente yo lancé un suspiro oye no te voy a hacer daño no hace falta que te asustes por cada cosa que te digo es solo que verás es que me cuesta relacionarme con la gente y tú tampoco hablas demasiado ¿no es verdad? Paula se encogió de hombros es que Annette siempre me decía que no te molestara o te enfadarías ¿eso decía? asintió con timidez bueno pues eso es cierto no debes molestarme pero si quieres hablar o mantener una conversación tan solo hazlo ¿de acuerdo? y deja de mirarme constantemente como si tuvieras miedo froncía el seño porque tú no me tienes miedo ¿no es así? se quedó callada miró olvídalo me di la vuelta y crucé por la hilera de mesas hasta las escaleras de la oficina ella me siguió en silencio al subir los peldaños estos crujieron bajo nuestros pies removiendo el aire con pequeñas motas de polvo cuando apoyé mi mano con el pombo de la puerta la clavija giró con suavidad por suerte no estaba cerrada con llave el interior de aquella estancia resultó ser un caos en la pared izquierda vi una pequeña ventana corredera que daba la calle y permitía la entrada de una débil luz plateada multitud de papeles y facturas estaban atrasadas se abrilaban desordenadamente sobre una mesa de trabajo que ocupaba casi la mitad de la salita había dos sillas de plástico medio rotas y una estantería de latón donde se archivaban los ficheros pero no disponía de ningún sofá o minisillón como aquel que tenía la tienda de electrodomésticos donde nos habíamos guarecido días atrás así que la niña tendría que descansar sobre el duro suelo de parque en fin algo es algo musité y cerré la puerta detrás de nosotros las horas fueron basando lentamente en el interminable transcurso de la noche yo permanecí sentado en una de las sillas pensando en silencio mientras Paula trataba de dormir sobre el incómodo suelo tapada por la vieja manta que Annette guardaba en su mochila aquella mochila resultó ser un pequeño tesoro aparte de la manta y el diario también había en su interior diversos frascos de yodo y analgésico multitud de pastillas para purificar el agua dos bengalas una barrita energética una caja de cerillas un mapa con coordenadas una brújula y la ballesta plegable que ella siempre llevaba encima sin duda todos esos elementos serían de mucha utilidad en un futuro pero no pude evitar imaginar con fastidio lo bien que quedarían en mi apartamento sobre la estantería que yo denominaba la de los objetos valiosos y que llenaba con cacharros que solía recoger por las calles con suma devoción y cariño que tiempos suspiré en un arrebato de nostalgia todo era tan distinto recientemente había descubierto que lo que antes me hacía sentirme a salvo ahora se había convertido en un peligro potencial hacía tan solo tres días ser un zombie tenía muchísimas ventajas nadie me molestaba ni intentaba matarme y podía andar por el mundo tranquilo y con la plena seguridad de pasar inadvertido pero fue conocer a Anet y a Paula y todo cambió radicalmente primero al arcángel que casi consigue acabar con los tres en más de una ocasión haciéndonos pagar un precio muy alto por vida y la de la niña y luego lo de aquella especie de jaula de los horrores de nuevo vinieron a mi memoria los seres que habían sido capaces de cometer semejantes parvaries con sus homólogos humanos tal vez se tratara de algún grupo organizado de hombres armados podría ser era imposible saber dónde estarían ahora o si seguían con vida pero si eran capaces de cometer actos tan horribles con personas vivas qué estarían dispuestos a hacer si se topaban con un zombie que hablaba y una niña pequeña sentí un escalofrío terrible por nuestro bien deseé no tener que averiguarlo nunca aunque por desgracia y como bien les decía todo era muy distinto ahora el mundo se había convertido en una vasta jungla llena de depredadores peligrosos y si el destino así lo quería tarde o temprano acabaríamos encontrando la respuesta a mi pregunta unas preguntas que prefería que se perdieran en el olvido paula se removió con su molesto lecho y le rugieron las tripas no me había dado cuenta de que aún estaba despierta eso significa de que tienes hambre me atreví a interpretar sí mucha contestó adormecida y se volvió hacia mí ten toma esto le lancé la única barrita energética que quedaba en la mochila ella le quitó el envoltorio con ansias y la devoró en un abrir y cerrar de ojos mañana a primera hora saldrá allá afuera y te conseguiré más comida gracias dijo relamiéndose los dedos de nada le dediqué un ligero gesto de asentamiento con la cabeza y seguí sumido en mis pensamientos a los pocos segundos sonó de nuevo su inocente voz ¿Erico? ¿Qué? Yo... no te tengo miedo me quedé en silencio unos instantes y luego dije bien buena niña ahora trata de dormir un poco recosté mi cuerpo sobre la silla y miré a través de la ventana hacia las estrellas que se esparcían sobre el firmamento mañana definitivamente será un día duro parte 19 Paula seguía durmiendo cuando decidí salir de nuevo al exterior de madrugada esta vez lo hice por el portón principal del taller que quedaba en el lado opuesto de la fachada había una copia de las llaves de la oficina y no se imaginan el alivio que supuso para mí no tener que trepar otra vez por aquella condenada ventana antes de marcharme escribí una nota en el reverso de una de las facturas que había sobre la mesa la noté y esto decía seguramente volveré no llores no grites y no te muevas de ahí me alegré con probar que me estaba volviendo un poco más cuidadoso al menos ahora había aprendido que es conveniente dejar notas antes de marcharse para evitar posibles ataques de histeria la suave brisa remolineaba la fina arenilla del suelo de la calle muy pronto la luna se escondería para dar paso a un nuevo día y en el lejano horizonte ya afloraba el débil brillo del alba todo el ancho de la calle estaba inmerso en una quietud sobrecogedora los diversos edificios de empresas ya abolidas eran los únicos testigos mudos de una eterna y progresiva decadencia las puertas de algunas naves y almacenes permanecían abiertas de par en par con las rejas de aluminio alzadas hasta la mitad parecía que aquellos arrabales hubieran sido abandonados con prisas cuando el mundo va al garete y tu vida es carne de cañón para qué preocuparse por cerrar la puerta ante mí se encontraban los suburbios menos acogedores en los que había tenido que adentrarme jamás así que suspiré mientras hice de tripas corazón y avanzé que decisión mi objetivo era conseguir algo de comida en aquellos parajes no es que me apeteciera hacerlo de hecho lo aborrecía pero tampoco era cuestión de matar de hambre a la niña no obstante cada vez tenía más claro de que esta absurda minifamilia que iría muy pronto al garete a no ser que encontrara alguien con quien dejarla y eso no iba a ser una tarea fácil de momento lo único que podía hacer mientras no llegara el relevo era mantenerla con vida pero por su bien y por el mío propio más valía que fuera un reto a corto plazo si es que es lo más sensato iba hablando solo mientras andaba con la mochila a cuestas y las manos metidas en los bolsillos unos nubarrones blancos grises se sumaron con las primeras luces del día cubriendo las abandonadas calles con una penumbra promisa yo no podría hacer esto solo sencillamente no puedo para mí aquel era motivo suficiente para no sentirme culpable cuando llegara el momento de abandonarla porque desde luego en ese momento ese maldito momento va a llegar me dije a mí mismo paseando la vista por todas partes en búsqueda de algún almacén de comida o víveres en algún lugar tiene que haber alguien que pueda hacerse cargo de esto tras varios pasos especulando con exiguas posibilidades me topé con una pequeña caja de cartón que había en mitad de la acera y sin poder remediarlo la chuté en un súbito arranque de ansiedad y donde narices hay un supermercado por aquí después de un buen rato registrando el área sin éxito mi paciencia se empezó a acotar no había más que almacenes de productos textiles factorías electrónicas y sobre todo negocios de material chino los pensamientos en voz baja pasaron a ser murmullos de auténtica irritación Paula tiene hambre pues dale de comer Paula está cansada pues busca un sitio donde pueda dormir y todo eso no debe importarte porque eres un maldito zombie de mierda ¿qué más va a dar? un poco de sacrificio por tu parte total dentro de tres meses ni te vas a acordar de nada al parecer alcé la voz demasiado y de repente algo se movió por detrás de una furgoneta estacionada al otro lado de la calle a unos diez metros de mí por la parte trasera asomó el cuerpo pútrido de un zombie que buscó con su mirada mi posición era de rasgos orientales y tenía un agujero en el estómago por donde asomaba una gran parte de sus intestinos sus ojos rasgados y velados por una película blanquecina me examinaron intentando procesar la información que entraba por sus corrompidas retinas yo me quedé quieto claro a la expectativa mientras ladeaba su cabeza brevemente como si fuera un can que observaba algo que le llamaba la atención pero que no acababa de comprender el muy cabrón me estaba analizando pasados unos segundos cargados de un silencio incómodo el culo emitió un breve gruñido casi imperceptible dio media vuelta y siguió caminando sin rumbo fue un momento de cierta tensión durante un corto intervalo de tiempo yo había sido para él una posible presa y él para mí un problema más que añadir a mi ya kilométrica lista de problemas actuales por fortuna todavía acabado en un pequeño malentendido como esos que se generan cuando dos desconocidos se encaran por algún motivo en plena calle puede que la cosa termine en pelea o en un simple cruce de fruncidas miradas el azar es el que suele decidir ese tipo de contiendas cuando el sujeto se había alejado lo suficiente eché a andar de nuevo y torcí hacia la izquierda para desembocar en una ancha avenida tal vez tenga más suerte si voy en esta dirección me atreví a juzgar transitando por la nueva calle vi a lo lejos a dos o tres grupos de zombies que se deambulaban de un lado a otro repartidos por el asfalto ausentes de todo aquello que ocurriera a su alrededor más o menos tenía la seguridad de que mi integridad física no correría peligro si pasaba por su lado pero por si acaso decidí que era mejor no emitir ningún ruido innecesario como un pensamiento en voz alta por ejemplo acababa de entender que eso podía llegar a confundirles catastróficamente así que deambulé entre los muertos como un infiltrado sin mostrar temor ni emoción alguna al contrario que el anterior con el que me había topado estos no se inmutaron lo más mínimo me fijé que también eran orientales aunque algunos tenían el rostro tan desfigurado que era imposible distinguirlos de hecho todas las naves que había a lo largo de esa calle eran almacenes de productos chinos con grandes letreros que exhibían sus típicas grafías inintegibles no era de extrañar hasta la década de los 90 el primer negocio que montonaban los chinos en España era el restaurante con la llegada del siglo 21 empezaron a trabajar en el sector textil y a partir de entonces se concentraron en todo tipo de comercios que ofrecieran grandes ventas en masa desde ropa y calzado hasta componentes electrónicos o juguetería así pues mientras los españoles entraban en crisis la comunidad china vivía un próspero desarrollo laboral y social que hacía temblar el mercado con productos de dudosa calidad y precios irrisorios eso explicaba la abundancia de almacenes y naves de empresas chinas prácticamente era lo único que podía verse en aquellos polígonos de Badalona claro que a mí me parecía bien nunca me cayeron mal además les consideraba gente muy trabajadora y respetable recuerdo que donde yo vivía antes en mi primer piso de alquiler existía a pie de calle un comando chino donde cada mañana compraba el pan y algún que otro capricho comestible el dependiente se llamaba Shengjuang o al menos eso es lo que ponía en la placa de su uniforme a su lado aunque yo siempre le llamaba Chenchu el caso es que un caluroso día de agosto al ver que el negocio seguía abierto me permitía el lujo de ser un poco cotilla buenos días Chenchu le dije poniendo una barra de pan y una botella de leche sobre el mostrador para que me cobrara ¿que tú no tomas vacaciones o que? ¿cómo? contestó con su típica sonrisa y sus ojitos perfilados que si no descansa vaya cerrar vacaciones no sé oh sí un día entre dos semanas respondió y siguió con lo suyo son tleeulo yo convencido de que no me había entendido le repetí la pregunta no Chenchu no me refiero a tus vacaciones ya sabes agosto playa ver la televisión hasta la madrugada gesticulé con los brazos imitando estar tumbado yao asintió con la cabeza un día entre dos semanas insistió que no Chenchu no me entiendes me refiero a tus vacaciones de verano puse mucho énfasis en pronunciar esto último al final Chenchuang visiblemente molesto me replicó no tú no quieres entender te digo un solo día alzó un dedo y luego dos cada dos semana seguido acto soltó una especie de juramento o blasfemia en su idioma que lo más probable es que tuviera mucho que ver conmigo en esos momentos no entendí aquel risueño dependiente no tenía nunca vacaciones y encima parecía como si yo me estuviera mofando por eso ah ok de acuerdo declaré dando por terminada nuestra conversación no sin sentirme ridículo por mi indiscreción dejé los tres euros en el mostrador tomé la bolsa de la compra y me di media vuelta para salir por la puerta de la forma más rápida posible en fin me supo mal tener que cambiar de colmado no pude evitar experimentar cierta nostalgia mientras caminaba acordándome de aquel detalle de mi pasado para cuando me di cuenta ya había dejado a los zombies orientales atrás pero seguía sin tener suerte habría corrido ya unas siete manzanas en total y no había encontrado nada de comida para Paula fue al tomar una calle paralela para volver hacia el taller textil cuando lo vi un camión cruzado de mitad del pavimento que tenía inscritas en su lateral de acero unas enormes letras azules condis supermercados por fin mascullé y apresuré mi paso hasta el vehículo abandonado en efecto se trataba de un trailer propiedad de dicha cadena que transportaba comida por alguna razón había ido a parar a aquel remoto lugar de la periferia era improbable que existiera algún supermercado cerca por lo que colegí que lo más seguro era que hubiera sido robado tenía las puertas de atrás revendadas y el compartimiento de carga parecía completamente saqueado dejé la mochila en el suelo y efectuando un ridículo procedimiento me subí a la parte trasera para comprobar si quedaba algo de comida allá adentro el interior estaba oscuro y olía a pescado podrido mirando alrededor vi que por el suelo se esparcían varios restos de comida putrefacta cajas de congelados vacías y emboldorios de plástico arrancados de cualquier forma alguien se había llevado toda esa comida a alguna parte con alivio pensé fuera quien fuera no seguía a los alrededores ya que aún quedaban zombies y no hay que ser ningún lumbretas para saber que ambas razas son incompatibles en un mismo espacio a tiempo eso explicaba lo de las barricadas a modo de defensa de la carretera en estos lugares debió de vivir gente atrincherada se alimentaron y sobrevivieron como pudieron hasta que los primeros brotes de la infección llegaron por alguna causa desconocida eso los obligaría a rajar las verjas y a salir del perímetro algunos conseguirían huir y otros caerían como moscas lo que aún seguía siendo una incógnita era lo que de aquella enorme jaula de torturas quedaba y menuda incógnita sin perder más tiempo me puse de rodillas y empezar a buscar entre los escombros del camión lo que solo contribuyó a aumentar mi frustración ya que al final no quedaba nada exclamé un mosqueado tras un buen rato al tiempo quedaba un manotazo en un montículo de envases de leche vacíos sin embargo al hacerlo vi por el rabillo del ojo algo que brillaba justo debajo aparte unos cuantos plásticos más y ahí estaba una caja de 15 latas de comida en conserva entre todo el alboroto que reinaba en el interior del compartimiento se les habrían pasado por alto a los saqueadores agarré una de ellas me acerqué a la salida y la observé a contraluz pues vaya espero que te guste el atún murmuré antes de bajarme del camión decidí continuar un poco más con mi búsqueda y también encontré un envase abierto de chocolatinas Twix dentro solo quedaban cuatro paquetes y uno de ellos estaba rasgado con las barritas medio mordidas fue entonces cuando un fuerte impulso suscitado por la curiosidad y el recuerdo hizo mella en mí ¿pasaría algo si un zombie se comía una chocolatina? como era de esperar no tardé en averiguarlo tomé una de las tabletas masticadas y le de un crujiente mordisco desde luego que nunca olvidaría esa sensación primero me vino aquel regusto a miel tan característico luego un leve toque dulzón de cacao y luego bueno experimenté una sensación de asco tan suprema que tuve que escupir sin dilación el pedazo de chocolatina que me había metido en la boca exclamé frotando mi lengua entre mis dientes por dios a punto estuve de ahogarme es una auténtica lástima la mente cuando me repuse lo que antes devoraba con efusiva gula ahora me provocaba unas horripilantes e incontrolables cercadas parece mentira los sorprendentes que llegaban a ser los cambios que se generaban en el metabolismo de uno al convertirse en un zombie con más pena que gloria me bajé del camión con las latas de atún y las chocolatinas en las manos luego las puse dentro de mi mochila y acto seguido comprendí y emprendí el camino de vuelta con un regusto amargo en mi paladar por supuesto le daría unos minutos a paula para que comiera cuando llegara pero inmediatamente después nos largaríamos de aquel condenado lugar con alma que lleva al diablo esos alrededores tan siniestros empezaban a producirme severos escalofríos debía de estar ya a unas tres calles del taller cuando me paré de nuevo para prestar atención a un almacén que había a mi derecha y que tenía el portón deslizante de la entrada a medio abrir más o menos a la altura de los hombros agaché el lomo y a la luz agrisada del día me permitió ver que en su interior se extendían varias columnas enteras de lo que parecían ser conjuntos de ropa lo que más me atrajo mi interés por aquel almacén fue el aroma que despedía un aroma que me resultaba familiar como a huevo podrido el mismo aroma que percibí en el edificio donde me encontré con Anette y Paula por primera vez era azufre un elemento químico que tiene muchas utilidades entre ellas la fabricación de pólvora laxante cerillas e insecticidas pero en los tiempos que corren la principal es que a nosotros los zombies nos anula completamente la capacidad de olfatear para ser sinceros nos anula la capacidad de olfatear cualquier cosa muy desagradable pero muy sutil si eres un humano atrincherado que no desea que te encuentren aquella nave estaba impregnada de azufre lo extraño era que el portón permanecía abierto dudé unos instantes y entrar para echar un vistazo pero como ya saben bien mi voraz curiosidad es un rasgo que no puedo suprimir así que crucé el umbral agazapado con cierta expectación una vez al otro lado quedé invadido por la repentina oscuridad de su interior cuando mis ojos acostumbraron al cambio de iluminación hice un rápido barrido con la mirada en un principio no vi nada extraño a excepción de unos cuantos maniquís desperdigados por el suelo y de varias garrafas de plástico rellenas de citado azufre molido eso explica la peste de esta manera murmuré con una hueca empalagosa repartidas en cuatro largas hileras de percheros que llegaban hasta el fondo de la nave habían cantidades ingentes de piezas de ropa y abrigos colgados también calzado en algunos estantes inferiores vamos todo un paraíso alocado para cualquier amante de las rebajas ya que los precios de fábrica que marcaban algunas pancartas suspendidas en el techo eran francamente irrisorios me permití dar un paseo por aquellos lúgubres pasadizos y pensé con cierto asombro por mi súbita sutileza que tal vez pudiera encontrar algo de utilidad para Paula desde que salimos de aquel edificio en llamas su único ropaje había consistido en un camisón de vestir y unos pantalones de tela fina con el frío que castigaba desde el este seguro que agradecería llevar algo más de un abrigo que cubriera un delgado pero sutil cuerpo de una niña a medida que me adentraba la nave fue sumiéndose en una tenue penumbra las formas de la ropa suspendida y los maniquís diseminados creaban figuras torturadas y engañosas que en más de una ocasión lograron que diera un respiro mientras fisgoneaba palpé con mis manos los tejidos de las prendas para encontrar alguna que pudiera servir la mayoría eran tallas de adultos pero así al final del pasillo encontré lo que resultó ser la sección de niños no había muchas cosas para elegir un abrigo blanco con ribetes dorados que descarté enseguida aunque parecía bueno lo encontré feo varias levitas modernas con cuello de pluma de ave que no llamaron mi atención y colgado entre dos pantalones un abrigo fuchsia con círculos amarillos que sí lo hizo lo hizo bien este murmuré sosteniendolo en mis manos una sonrisa triunfal se dibujó en mi disfigurado rostro seguro que le encantaría justo cuando decidí darme de vuelta para salir de ahí un repentino ruido de cartones removiéndose quebró el gélido silencio del almacén lo que hizo que me detuviera en seco hola pregunté instantáneamente justo después pensé que a lo mejor no había sido muy buena idea hacerlo en esos momentos recordé que había dejado mi casco en la oficina del taller esto junto a paula y si después de todo se trataba de algún superviviente maldije por lo debajo y anduve unos cuantos pasos a hortadillas hasta llegar a la escalina del final del pasadizo donde me encontraba el mito de cartones volvió a resonar muy de cerca entonces torcí hacia la izquierda tomando otro pasillo paralelo y a unos 10 metros de mí distinguí una sombra extraña sobre el suelo la poca luz que llegaba desde la calle no permitiría deducir demasiado al principio pensé que se trataba de otro maniquí pero enseguida tuve que rectificar los maniquís no se mueven esa sombra ejecutaba leves contoneos como si se refregara contra el enlosado me acerqué un poco más haciendo caso a miso de mi instinto que me pedía gritos que me largara de ahí de nuevo otro par de pasos hacia adelante y por fin pude verla de rodillas era una niña de pelo lacio y oscuro también con rasgos orientales se estaba merendando a una mujer al sentir mi presencia levantó la vista del estómago despedazado del cadáver y me lanzó un berrido furioso enseñándome su boca ensangrentada la puta madre solté como exabrupto dando un paso hacia atrás posiblemente no no hubiera muy desencaminado porque la muerte de la que se alimentaba era una mujer china de mediana edad y se ha avanzado estado de descomposición perfectamente podía tratarse de su madre la niña volvió a rugir levantándose hacia mí y su cuerpo empezó a avanzar lentamente retorciéndose con torpeza debido a una fea deformación que se le dibujaba en la cadera como si alguien se le hubiera partido de un martillazo al hacerlo removí unos cartones esparcidos por el suelo y entonces desde varias esquinas del almacén surgieron nuevas sombras que también comenzaron acercarse hasta mi posición flemáticas y amenazantes gruñendo con sus lamentos de muerte y desvelo están hambrientos susurré para mis adentros era la única explicación lógica que encontré que se comieran a un cadáver pudrefacto y que me acecharan de aquella manera sin embargo un nuevo olfateo en el aire me hizo comprender que el motivo bien podía ser el intenso olor a azufre que impregnaba toda aquella nave estos zombies no podían reconocer los olores que se estancaban dentro del local y simplemente se movían guiados por su vista y su falta de razonamiento incapaces de distinguir entre un humano y uno muerto está bien niñita mosité en voz baja dando otro paso hacia atrás en esos momentos una mano surgida de las mismísimas tinieblas me agarró por detrás del hombro giré la cabeza y vi a un zombie en el cuello desgarrado que arremetió contra mí en un intento por hincar sus dientes en la totalidad de mi cara no grité dándole un fuerte empujón lo que hizo que se tambaleara y cayera al suelo de espaldas que demonios ya había tenido suficiente mi visita turística por el almacén de ropa había concluido me aseguré de llevar la mochila y el abrigo nuevo de Paula a cuestas y me di media vuelta retomando apresuradamente el pasillo por el que había cruzado anteriormente y que se abría ahora en una larguísima línea recta hasta la salida con mis sentidos en alerta y disparándose en mil direcciones avancé todo lo rápido que pude entre las hileras de perches y prendas de vestir al frente a lo lejos podía ver la inalcanzable luz blanca de la calle que parecía acercarse con lentitud desquiciable y a ambos lados las siluetes de los zombies homicidios que se aproximaban desde todos los rincones de aquel turbio almacén debían de ser una docena como mínimo ansiosos por devorarme como un vulgar pincho de ternera no me cojerán no me cojerán iba revitiendo una y otra vez concentrando en alcanzar la salida en un par de ocasiones incluso noté que algo me rozaba por la espalda yo casi llego un rugido ofamérico sonó a escasos centímetros de mi oreja izquierda seguido de un seco chasquido de dientes comprenderán que no me molestaba o no me molestará en averiguar cuál de ellos había sido mis piernas intentaban moverse más rápido si cabe de lo que realmente eran capaces luchando por no bloquearse debido a la rigidez de la que mis articulaciones hacían gala de reojo vi el cuerpo de uno de los zombies abalanzarse sobre mí desde el lateral derecho así que por puro reflejo coloqué mi hombro a modo de ariete y embestí contra él habiéndome paso con un contundente empujón faltándome tan solo un par de metros para alcanzar la salida me dispuse a encorbar mi cuerpo para pasar por debajo de la abertura del portón vamos y al fin la brillante luz del día me abrazó como si fuera la magia de un hechicero salvador yo me zambullí en aquella claridad diurna creyendo llegar el primero a la meta de una extensa y fatigosa carrera el aire era puro de nuevo y la calle seguía tan solitaria como lo estaba antes de haberme adentrado en aquella nave impía sin mirar atrás y mantenido un ritmo rápido fui dejando el almacén de robo a mis espaldas con aquellos hospitalizados bueno hospitalarios zombies paseándose desorientados por su interior nuevamente mis increíbles hazañas y mi obstinado imán para los problemas había estado a punto de contarme en dónde iba a acabar mi vida si es que se le puede llamar vida lo bueno de todo aquello pensé mientras seguía andando era que no sólo había conseguido comida de un polígono tan agostado como ese sino también un práctico abrigo imaginé con cierta satisfacción la cara de alivio que pondría Paula cuando se lo entregara seguro que lo agradecería y muy profundamente y sin duda nuestra relación mejoraría también lo haría a su estado de ánimo cuando diese buena cuenta de los víveres que le traía lo que nunca habría imaginado era que cuando ya casi había llegado al cruzar la última esquina vería una veintena de zombies y a otros tantos que acudían desde otras partes aporreando y arañando violentamente de la puerta del taller donde había dejado a esa niña parte 20 seguramente creerán que soy un tipo sin suerte otros pensarán que la suerte se la busca uno mismo y por tanto merezco todo lo que me ha pasado así pues ¿qué soy? ¿un iluso o un simple juguete de la fortuna? en esos momentos no disponía de una respuesta clara que explicara mis continuas adversidades lo único que sabía era que la situación pintaba mal jodidamente mal me quedé contemplando el desastroso espectáculo con impotencia y agotamiento mi mente estaba sumida en un bloqueo óptico y era incapaz de rastrear una solución inmediata que dada la urgencia de las circunstancias era lo que la situación requería ¿qué mierda habría pasado para que se formara un jaleo de tal magnitud? me daba igual no quería saberlo pensé seriamente en abandonarlo todo dar media vuelta y dejar a la niña su suerte en el interior de aquel taller en esos momentos me definí a mí mismo como un topo en mitad de un escenario de guerra el único zombie que permanecía quieto en vez de participar en ese asedio por mi lado transitaban lentamente más caminantes gruñendo como si estuvieran en una especie de ritual satánico uniéndose a esa cacería con fines caníbales miré el flamante abrigo que había cogido para Paula y luego de nuevo las abarrotadas puertas del taller lo siento articulé sin ninguna expresión en mi rostro sabía que no podía hacer nada y que tampoco era culpa mía desde que esta desquiciante aventura comenzó siempre intuí que tarde o temprano pasaría algo como eso así que eché a andar y mientras dejaba el taller atrás contemplé con pesar como el grupo de zombies arremetía incansablemente contra ese portón decenas de manos podridas repiqueteaban sobre las madreras astilladas acompañadas por sus perversamente rugidos hambrientos por un instante imaginé que mi forma de actuar estaba mal y me sorprendió sentir un ligero remordimiento o una sensación que no experimentaba desde que era humano ¿por qué me sentía así? no era normal en mí sacudí la cabeza para evitar conjeturar más de lo debido ya que eso pasaría y continué mi marcha por la fachada lateral del edificio dejando atrás a la marabunta de muertos el camino fue corto pero reconozco que me costó no volver la mirada no obstante cuando llegué de nuevo a la brecha de la alambrada de la carretera al apoyar mi mano en ella para cruzar al otro lado no pude evitar echar la vista hacia atrás entonces me di cuenta de que la parte trasera del taller en el callejón donde se ubicaba la ventana por donde habíamos accedido el día anterior permanecía solitaria libre de zombies al parecer todos se aglutinaban intentando entrar por la puerta delantera me fijé también en un cubo de basura por el que escalamos que seguía donde lo habíamos dejado ¿se han visto alguna vez en la situación de tener que decidir ante dos posibles opciones pero ser incapaces de hacerlo? durante un largo minuto eso es exactamente lo que me ocurrió por un lado tenía expedito el camino de vuelta a casa bastaba con que diese un paso más al frente cruzar esa condenada brecha y volviera a mi querido apartamento mis problemas se acabarían y mi vida terminaría en paz y armonía eso que no me convertiría en un ser cruel ecoísta y sin sentimientos pero podría soportarlo de hecho no era nada nuevo para mí yo siempre había sido así pero por otro lado si daba un paso hacia atrás y sacaba a la niña de ahí era muy probable que mi vida continuara complicándose las dificultades no harían más que aumentar y posiblemente acabarían mis días como ser racional presta del estrés cubierto de malyugaduras de todo tipo y acechado por peligros constantes pero parlo de tener una oportunidad y la humanidad con ella suspiré y cerré los ojos con fuerza intentando decidirme fuera cual fuera mi decisión no disponía de mucho tiempo para tomarla el rostro inocente de la niña la mirada penetrante de Anette todas esas visiones inundaron fugazmente mi mente como cometas cruzando la bóveda celeste maldita sea exclamé dando un súbito manotazo a la verja ¿por qué no podré largarme sin más? apreté los puños suspiré desganado y di media vuelta maldita ventana creí que me habría librado de ti como se podrán imaginar el acceso de nuevo al taller fue brusco aunque esta vez no me extenderé en detalles su interior seguía tal y como lo había dejado esa misma mañana solo que con la amenaza constante del enemigo llamando a la puerta una amenaza que parecía aumentar de forma desquiciante debido al característico eco que se genera en un espacio cerrado sin perder ni un segundo subí por las escaleras que llevaban a la oficina y abrí la puerta de un empujón Paula emitió un fuerte grito estaba sentada al lado de la mesa con los ojos cerrados y las manos tapándose los oídos al abrirlos y toparse conmigo rompió a llorar diles que pare en erico por favor ya silencio me arrodillé junto a ella y le aparté las manos de la cara parecía a punto de entrar en estado de shock por favor haz que se callen aquellos quemidos del exterior la estaban enloqueciendo mírame vamos mírame acompañé su rostro con mi mano y chasqué los dedos para que me prestara atención quiero que te concentres de acuerdo cuéntame qué ha pasado debí venir estaba asustada y creí que eras tú te llamé unos enormes lagrimones le rebajaron mejilla abajo lo siento no te enfades conmigo noté una repentina brisa y observé que la ventana corredera estaba parcialmente abierta me asobé por el hueco y pude ver justo por debajo en el nivel de la calle a la aglomeración de zombies que luchaba por entrar cada vez se sumaban más solo hizo falta que uno te viera supuse está bien está bien dije tratando de relajarme tomé el abrigo y se lo tendí aún conservaba cierto olor a azufre mal no le iba a venir ponte esto ¿quieres? paula que respiraba entrecortadamente alzó los brazos y lo tomó con las manos temblorosas su expresión era de puro vapor no era exactamente la cara que había imaginado que pondría al regalárselo pero al menos estaba reaccionando bien ahora iremos abajo y necesito que estés preparada te vas a subir a la ventana por la que entramos ayer y cuando te diga vas a saltar a la calle lo has entendido tendrás que hacerlo rápido la niña me miró como si esa solución la aterrara pero en mis ojos vio que hablaba muy en serio así que simplemente asintió sin poder pararte templar de acuerdo pues en marcha concluí recuperé mi casco del suelo y luego bajamos por las escaleras con rapidez la puerta delantera del taller se sacudía violentamente con cada manotazo que recibía desde el otro lado cientos de manotazos a contraluz podían verse en el aire las partículas que se desprendían con las convulsiones que formaban nubes brillantes de polvo y virutas corrimos hacia la ventana y agarré a Paula por la cintura para ayudarla a subirse al alféizar date prisa la apremié mientras ella apoyaba sus pies en mis hombros y tomaba impulso la situación empezaba a ser crítica la puerta se estaba resquebrajando si seguía así por más tiempo no resistiría y la necesitaba en perfectas condiciones ¿ves alguno de ellos? Paula se aposentó en el marco de la ventana con una pierna afuera y otra adentro echó un rápido vistazo al callejón y negó con la cabeza bien perfecto mascullé toma déjala caer le pasé la mochila a Danette y tal como la había mandado la arrojó a la calle muy bien y ahora pase lo que pase no te muevas de ahí hasta que yo te diga hasta que yo te diga de acuerdo le recalqué con todo un dedo en alto ellos no llegan hasta donde tú estás así que no te preocupes deja que se acerquen a mi señal quiero que bajes un salto y que me esperes junto al cubo de basura ¿preparado? sí respondió hecha un plan sus ojos estaban enrojecidos y sus mejillas irritadas a causa del llanto parecía a punto de desmayarse por la tensión la miré fijamente y le dije con voz más calmada mira te sacaré de aquí te lo prometo eso pareció tranquilizarlo un poco solo esperé poder cumplir mi promesa acto seguido me apresuré hacia la puerta que ya empezaba a mostrar hendiduras severas rebusqué en uno de mis bolsillos laterales y saqué las llaves que había tomado prestadas de la oficina del encargado esa misma mañana luego suspiré profundamente no estaba seguro de cómo iba a resultar mi experimento pero no tenía alternativa era entonces o nunca introduje la llave en la cerradura y giré el picaporte los zombies entraron en avalancha en el interior de la nave como una auténtica manada de hienas salvajes yo me quedé quieto impasible mientras un chorreo ingiente de brazos y cabezas pasaban por mi lado y rozaban mi cuerpo sin prestarme atención alguna su objetivo no era yo su objetivo se encontraba en dirección opuesta sentada sobre la ventana tierna y jugosa carne fresca en esos instantes me giré y vi que Paula me miraba con un pánico atroz que deformaba su infantil rostro mientras me rogaba con sus ojos dilatados que le dieran una señal para que pudiera bajarse pero aún no era el momento lentamente fui retrocediendo de espaldas intentando no llamar demasiado la atención mientras los muertos por el contrario seguían avanzando como una más estúpida de borlegos que ve el fin pero no los medios algunos entraban con tanta decisión a un punto que estuvieron de hacerme caer con sus feroces embestidas una vez una vez conseguí traspasar el umbral de la puerta encontrándome ya en el exterior miré a mi alrededor y vi que solamente quedaba media docena de zombies por entrar no tardaron en hacerlo y entonces alcé mi brazo izquierdo y esperé unos segundos Paula que no había apartado la vista de mí ni un instante se agazapó preparándose para saltar en cuanto diera la señal Jesús me permití un momento para analizar el panorama debía de haber un centenar como mínimo todos apiñaban debajo de la ventana alzando sus manos y gruñendo famélicos en un intento desesperado por agarrarla pero les era imposible no podían alcanzarla como mucho llegarían a rozar la suela de su zapato desde luego estaba siendo muy valiente pensé y bajé el brazo indicándole que era su turno ahora grité por encima del alburoto que formaban los ronquidos de decenas de gargantas Paula desapareció ágilmente por el hueco del tragaluz y en ese momento unas cuantas cabezas se giraron al oír mi voz sin darles tiempo a reaccionar cerré la pesada y chirriante puerta todo lo rápido que más mis ajados músculos me permitieron y eché de correr el cerrojo encerrándolos en otro no por mucho tiempo supuse pero esperaba que el suficiente como para que pudiéramos largarnos de ahí flanqué el edificio tomando la primera esquina a mi izquierda al parecer un zombie rezagado se había quedado fuera no me preocupaba le faltaba una pierna y se arrastraba tan lentamente como un caracol por la hierba el pobre aún intentaba alcanzar al grupo ánimo estás muy cerca ¿no? murmuré con ironía mientras sorteaba el desdichado personaje Paula me estaba esperando pegada a la pared trasera del edificio cuando me vio aparecer dio un respiro en parte debido a las prisas con las que me vi obligado a actuar estás bien ella sintió con la cabeza pero evidentemente tenía la moral rota a pesar de lo aviliente que era seguía siendo una niña y lo que acababa de experimentar debía de ser un auténtico trauma para cualquier ser humano por encima de nuestras cabezas a través de la ventana nos llegaba el sonido de la muerte cercana y lejana a la vez acarreando los lamentos de aquellos que querían casarnos tan furiosos y desesperados por llegar hacia nosotros a los pocos segundos se escucharon de nuevo los primeros golpes en la puerta escasos pero firmes seguidamente se unieron bastantes más no había ni un minuto que perder bien nos vamos tomé las cosas y le ofrecí mi mano ella se agarró con fuerza sin la intención de soltarse seguimos por el solitario callejón hacia el norte a nuestra derecha tras la alambrada siempre quedaba la carretera llena de residuos no tardamos en pasar por el alto de la jaula de los horrores donde comprobamos que más allá seguía habiendo cúmulos multiformes de chatarra diseminada imposibles atravesar a pie empezaba a preguntarme si podríamos salir de ahí continuamos caminando sin pausa por la izquierda asomaban las calles despobladas del polígono y en más de una ocasión nos vimos obligados a tomar alguna de ellas para bordear el callejón que quedaba cortado en algún que otro punto por culpa de la basura industrial o los autos abandonados luego lo retomamos por la siguiente travesía que nos lo permitía la sensación de peligro era constante igual que los ruidos espontáneos e inclasificables que atronaban desde cualquier parte de aquel fantasmagórico entorno ya habíamos andado cerca de media hora en línea recta cuando de repente desde una de las esquinas situadas enfrente de nosotros vimos aparecer un grupo tambaleándose no pares le ordena a paula sigamos pasamos por un extremo pegados por la verja del perímetro y tratando de no prestarle demasiada atención pero no sirvió de mucho el ser desde el lado opuesto de la calle alzó un brazo al vernos como si intentara agarrar el aire y entonces rugió abriendo con sus ulcerosas fauces y empezó a caminar hacia nosotros retorciéndose de forma imposible le faltaban las dos mejillas arrancadas a mordiscos y sus piernas deformadas dibujaban curvas antinaturales volvió a gruñir como un animal salvaje y ya no paró de hacerlo mierda exclamé en voz baja aquel zombie conseguiría delatar nuestra posición estaba convencido de que en menos de 5 minutos tendríamos a todos los muertos de sus alrededores acosándonos como alimañas de hecho ya podía olerlos y también sentirlos tenemos que darnos prisa paula pensé debemos seguir caminando desde varios rincones de la perinferia empezaron a oírse multitudes de aullidos hambrientos que retumbaban transportados por una brisa prestigiosa apretamos el ritmo al límite de nuestra fuerza la niña se adelantaba unos pasos ya que ella podía correr pero al ver que yo me quedaba atrás volvía hacia mi posición con el rostro tenso como si no supiera qué hacer a medida que avanzamos la carretera fue despegándose a nuestra derecha ya casi no se veían desechos y a través de alguna que otra forma heterogénea podía intuirse el azul del mar más allá del despeñadero volví la vista al frente a lo lejos a unos 100 metros había una especie de puesto de control debía de tratarse de la entrada que unía el polígono con la carretera ese sería nuestro punto de escape ahí señalé justo al decir eso se escucharon con nitidez multitud de pasos arrastrándose al girar momentáneamente la cabeza descubrí un grupo de zombies que apareció por detrás de nosotros no tardaron en unírsele mucho más desde los flancos de las calles que dejábamos atrás deprisa no pares le grité a la niña esta vez con más urgencia corre hacia la barricada ella me miró con angustia dándome a entender que no quería separarse de mí pude oír su ritmo cardíaco aumentándose bruscamente vamos y te preguntó con evidente preocupación voy justo detrás de ti vamos paul echó a correr hacia el puesto de control con sus ágiles piernas no tardó más de unos segundos en llegar miré hacia atrás de nuevo y vi que ya teníamos a una auténtica multitud pisándonos los talones debían de ser cientos y surgían de todas partes abriéndose en banapanico los más cercanos estaban a tan solo 50 o 60 metros de mí y nos iban ganando terreno esto es a lo que me refería farbuche sin dejar de correr a trompicones no pude evitar recordarme a mí mismo lo bien que estaba o estaría entonces si hubiese decidido volver a mi casa cuando tuve la oportunidad ahora ya no la tengo pensé mientras la verja se terminaba y alcanzaba a desgañatí dando el muro de acceso era una empanizada con un enorme portón tapiado de acero que constituía la entrada de los camiones a su lado quedaba la caseta del vigilante y pegada a ella una puerta que también daba al exterior y mostraba el letrero negro sobre el fondo blanco que ponía authorized personal only paula estaba intentando tirar firmemente del pomo con sus dos manos no se abre déjame a mí dije ocupando su lugar en efecto la puerta estaba cerrada y no parecía que hubiera abrirse mierda exclamé únicamente disponíamos un minuto o dos antes de que los muertos nos echaran encima estos rugían más excitados que nunca lo olera la niña tan de cerca me llevé las manos a la cabeza y por unos instantes el mundo pareció dar vueltas a mi alrededor vamos pienso cerré los ojos con fuerza y los abrí de golpe lo que aceta los cristales de la pequeña salita mostraban varios orificios de bala por lo que agarré una pequeña piedra que encontré en el suelo y la estampé contra el recuadro del vidrio haciendo que este estallara fácilmente en mil pedazos no sentí ningún dolor cuando varios trozos se me clavaron en la mano luego introduje mis dedos por la ranura y tantié por el interior buscando el cerrojo de la puerta cuando di con él lo deslicé y giré el picaporte dentro de la sala tumbado holgadamente sobre el suelo permanecía el cadáver de un hombre en descomposición ya me lo imaginaba pude olerlo nada más llegar llevaba el uniforme de seguridad del complejo y tenía varios agujeros de bala repartidos por todo el cuerpo posiblemente debieron de abatirlo desde afuera mientras él se convertía encerrado adentro en su cuello colgaba una tarjeta de identificación con una barra magnética observé a mi alrededor y vi un escritorio lleno de papeles y justo al lado un pequeño panel de mandos con dos ranuras estrechas que tenían las letras A y B inscritas también había una batería de níquel con forma rectangular que no estaba del todo encajada en su cavidad sin perder más tiempo le arranqué la tarjeta del cuello al fiambre y me planté delante del panel eléctrico en continuación presioné la batería para que ocupara su sitio rezando para que aún le quedara una mísera chispa de carga voltaica bien y ahora ¿cuál será la ranura de la puerta del personal? si por error abría la compuerta grande de nada no serviría salir de ahí seríamos perseguidos por aquel grupo numeroso de zombies hasta el fin de los tiempos sin poder detenernos jamás Ericko date prisa gritó Paula desde afuera miré a través de los agujeros de la ventana y vi que ya casi habían llegado hasta nuestra posición muy pocos segundos separaban a la niña de una muerte segura bien la ve introduje rápidamente la tarjeta sin pensarlo llegados a este punto lo único que importaba era salir de aquella ratonera esperé cualquier tipo de pitido o señal pero no ocurrió nada ah que mierda vamos exclamé introduciéndola una y otra vez con el mismo resultado nefasto empecé a tocar botones y marcharlos con mis puños desesperadamente y de pronto la luz roja de un piloto pequeño y redondo parpadeó intermitentemente justo después de se volvió estática por lo visto el panel no estaba encendido y en mi arrebato de histeria acababa de hacerlo crucé los dedos e introduje la tarjeta de nuevo aunque esta vez en la ranura A no sé lo que me hizo cambiar de opinión en el último momento pero acerté la luz del piloto cambió a verde desde el interfolo de la salida resonó una breve timbre y se escuchó un chasquido metálico la puerta del personal estaba desbloqueada ya está salí de la caseta apresuradamente eufórico pero mi expresión se transformó por completo al encontrarme con el primero de los zombies abalanzónense imparablemente sobre Paula que chilló aterrada mi siguiente reacción fue impulsada por un acto reflejo por puro instinto protector me interpuse rápidamente entre la niña y el muerto viviente en esos momentos clavó sus amarillentos dientes en la tela de la mochila a mis espaldas intenté quitarme de encima abrupinándole un codazo de la cabeza con tal mala suerte que al hacerlo éste se agarró de la solapa de mi uniforme y me arrastró hacia el suelo con él los dos caímos como dos sacos de trigo yo boca arriba encima de su cuerpo tan putrefacto como el mío soy de aquí ¿qué esperas? grité mientras luchaba por desprenderme de mi atacante que se aferraba a mi pecho con fuerza separados por la mochila él lanzó el aire con unos frenéticos mordiscos inducidos por su propia excitación al ver la urgencia de mis órdenes y completamente desesperada Paula abrió la puerta y se coló por la ranura inmediatamente después oí como me llamaba sin cesar desde el otro lado una y otra vez en torno a mí vi decenas de pies arrastrándose hacia la reciente salida mientras yo inmovilizado seguía sin poder librarme del yugo de mi captor que justo entonces consiguió hincar sus dientes en mi cuello arrancándome un pedazo de carne del cogote solté un juramento y a continuación una rabia incontrolable acentuada por la impotencia de la situación se apoderó dentro de mí empecé a propinarle codazos y cabezazos en el rostro para que me soltara y en uno de esos se escuchó el inconfundible chasquido de varios huesos al romperse al fin su brazo se había aflojado le había destrozado el cráneo aparté sus brazos de mi cuerpo y me levanté enroquecido eran ya muchos los zombies que se interponían entre mi figura y la puerta y en cuestión de segundos que me encontré inmerso en una auténtica marea de muertos vivientes esforzándome como nunca empecé a separarlos a base de empujones contundentes abriéndome paso desesperadamente entre toneladas de carne putrida uno de ellos ya estaba a punto de atravesar la ranura de la puerta cuando conseguí agarrarlo por el hombro y hacer que retrocediera con un fuerte tirón aproveché ese último y preciso instante para colarme yo en su lugar cruzar al otro lado y cerrar el portón tras de mí con un rápido manotazo la inercia hizo que me cayera al suelo estaba exhausto debido más a la tensión que a mi imposible e inexistente sensación de fatiga detrás de aquel muro que acababa de atravesar se escuchaba el apiñamiento de una marapunta atormentada que a no ser que aprendieran a cómo abrir puertas de seguridad jamás podrían salir de ahí lo habíamos conseguido los nubarrones grises de aquella misma mañana ya se habían dispersado el sol lucía en lo alto y la carretera hacia las playas abría paso al horizonte libre como un valle escampado entonces Paula me abrazó con fuerza llorando y aferrándose a la vida una vida que había estado a punto de perder tuve mucho miedo no le dije nada simplemente dejé que se desahogara durante las siguientes horas caminamos sin tregua hasta el fin de nuestros pies que dejaron lejos el viejo asfalto y volvieron a hundirse en la fina arena de las playas fue como un regalo divino sentir de nuevo el aroma del mar tan cercano acariciando nuestros rostros con la frescura de miles de partículas de agua que se esparcían al compás del viento la playa era ancha y vasta un gran espacio abierto que ofrecía seguridad y sosiego y en silencio fuimos atravesando siempre por la costa los primeros pueblos del maresme la paz que nos envolvía se exhibía bella y dichosa tanto que sobraban las palabras en medio de una naturaleza tan pura al atardecer paramos a la vera de un chiringuito abandonado sus sillas y mesas estaban cubiertas de arena que nadie se había molestado en retirar por desgracia el pequeño tenderete se encontraba completamente saqueado pero de todas formas Paula agradeció poder detenerse un poco para descansar se comió con ansias un par de latas de atún y devoró una de las chocolatinas mientras yo estudiaba las proximidades a lo lejos pude divisar un espicón en la sola rompiéndose sobre su cresta deduje que era un buen lugar donde pasar la noche incómodo pero inexpugnable ningún zombi sería capaz de pasar entre aquellas rocas sin caerse al mar ninguno excepto yo claro después de que Paula llenara una candiflora en una de las duchas públicas vivieron copiosamente y volví a rellenarla nos dirigimos hacia el rompeolas una vez allí para ella fue una tarea fácil deslizarse por las piedras pero para mí supuso todo un reto de coordinación con mucha calma estudiaba cada paso que daba volví a estudiarlo y entonces avanzaba en un momento dado Paula tuvo que ayudarme y ofrecerme un punto de apoyo adicional para evitar que resbalara tras un estoico empeño la seguí e instalamos nuestro improvisado campamento casi en su punta donde dos rocas hendidas que nos cubrían parcialmente nos harían compañía la noche fue llegando despacio con matices azules que cada vez se oscurecían más al estar adentrados en el mar el frío calaba los huesos mientras no helara eso no suponía ningún problema para mí pero para Paula a pesar de llevar el abrigo puesto se acorrucaba entre sus brazos echaba un ovillo y temblamba como un flan de su boca salía un espeso bajo con cada bocanada de aire que exhalaba cerca de la base del rompeolas he visto unas cuantas maderas señalé si me traes encenderé un fuego con ellos ella sintió espamódicamente y no tardó ni un segundo en levantarse para ir a buscarlas estaba muerta de frío necesitaba calor cuanto antes o en pocas horas podría entrar en un estado de hipotermia imaginé que supondría cierto riesgo exhibir señales luminosas en plena noche pero como ya dije nos encontrábamos en un sitio privilegiado además medio mundo estaba envuelto en llamas miraras donde miraras siempre había diversos puntos rojos brillando a lo lejos en los confines de la tierra así que seguramente esta pequeña hoguera pasaría inadvertida al poco rato Paula volvió con unos cuantos tablones de madera estillados probablemente pertenecían a los restos de alguna barquita pesquera que debió de hacer arrastrada por la marea bien ponlos aquí apiñé los trozos encima de la roca en la que nos sentábamos y extraje de la mochila la caja de cerillas rasbé el fósforo contra la lija y una pequeña llama iluminó la tenue oscuridad la madera prendió con facilidad estaba fría aunque por suerte no estaba húmeda Paula tenía las mejillas y la punta de la nariz rojas pero no tardó en entrar en calor se recostó al lado de la discreta focata frotándose las manos y acomodándose lo mejor que pudo entre los perduzcos de las rocas de los lados y así permaneció un buen rato el silencio del mundo nos invadió y con la calma que ofrecían los chasquidos de las virutas al arder me acordé de la mordedura de aquel zombi que me había infligido cuando forcejeábamos con tanta caminata no había tenido tiempo de pensar en ello deslicé mis dedos por mi nuca y palpé un pequeño orificio que nunca antes había estado ahí al hacerlo chasqué los dientes con fastidio no era muy hondo ni siquiera lo notaba pero a nadie le gusta que le arranquen una parte de su cuello mordiscos del mismo modo me quité el guante y estudié mi mano tenía clavados decenas de pequeños cristales entre los tendones y los nudillos uno a uno fui sacándomelos bajo la atenta mirada de paula ¿no te duele? no respondí mientras seguía extrayéndolos con cuidado creo que eres muy valiente a mí me dolería mucho soy incapaz de sentir dolor ojalá pudiera sentir algo ¿de veras? ¿y si te hago así? acercó sus dedos a mi mejilla y pellizcó mi piel suavemente aquel súbito y directo contacto humano me tomó por sorpresa le devolví la mirada y negué con la cabeza en silencio ¿y cosquillas? agarró mi otra mano y empezó a quitarme el guante con delicadeza dejé que lo hiciera seguidamente deslizó sus yemas por mi palma mientras observaba cualquier variación en mis acciones no tampoco fruncí el ceño ¿no sientes nada de nada? ya te dije que no pasé la mano herida lentamente por el fuego sin inmutarme soy incapaz de sentir lo que sea bien murmuró eres como un superhéroe entonces entonces una sonrisa su cuescueta vino a mis labios esas son estupideces no soy ningún superhéroe te lo aseguro pues para mí lo eres no sabes lo que dices me salvaste ¿no? me quedé callado unos instantes mirándola a los ojos mientras ella se convencía de algo que no era verdad hoy estuve a punto de abandonarte anuncié tejantemente lo que hizo que cambiara su expresión y sus pupilas empezaron a hundirse y humidecerse pero no lo hiciste sí así es pero has de saber que si no me queda más remedio y la situación lo requiere lo voy a hacer ante semejante confesión Paula removió los labios conteniendo las lágrimas y se dio la vuelta despacio tumbándose las espaldas hacia mí he hecho mucho de menos a Annette ¿tú no? era consciente de que la niña lo había pasado muy mal pero después de haber vivido ese último ataque estaba más de convencido que nunca de que era una insensatez permitir que me cogiera cariño esta historia estaba abocada al fracaso solamente era cuestión de tiempo hace mucho que olvidé lo que significaba echar de menos a alguien respondí y tras esas últimas palabras no volví a decir nada más simplemente lloró en silencio hasta que sus ojos se cerraron por puro acotamiento me quedé pensativo como siempre incapaz de dormir eterno vigilante de las amenazas de la noche el ruido del holaje retumbaba por debajo de nosotros y a los lados con un sedoso vaivén que casi conseguía hipnotizarme no sé cuánto tiempo pasó hasta que decidí extraer el diario de Annette de la mochila sin nada mejor que hacer lo abrí por la última página escrita y me dispuse a leerlo bajo el resplandor de las llamas catedral de barcelona segundo día de huida de la ciudad escribo esto cuarecida en el interior de la catedral de santa eulalia según nuestro singular acompañante erico recibe este nombre en honor a un mártir asesinada es interesante escucharlo hablar sin miedo a equivocarme diría que es un chico increíble su delicadeza naturalmente le hace parecer un monstruo de primera vista pero solo hace falta mirarle a los ojos para darse cuenta de que él es diferente nosotros no estaríamos vivas si no fuera por su inestable ayuda ojalá decidir acompañarnos por más tiempo aunque sé que no sería justo pedírselo también ha sufrido mucho Paula insiste en que es su amigo pobrecita a pesar de todo lo que está pasando conserva cierta inocencia merece una vida mejor ningún niño debería pasar por nada de esto de momento estamos bien ignoro cuánto tiempo más nos llevará a salir de Barcelona erico dice que en menos de un día estaremos en las afueras caminando por la playa espero que esté en lo cierto esta ciudad está condenada no hay lugar para el ser humano aquí Paula se removió pronunciando cosas inintigibles sumida en un sueño profundo parecía estar en mitad de una pesadilla el brillo irregular de las brasas iluminó su perfilado rostro desde un lado creando densas sombras sobre su boca y su frente volvió a gimotear con angustia como si sus demonios internos no dejaran de perseguirla en sus sueños con mi mano le aparté un mechón de cabello caído y le acaricié la piel estaba fría pero llena de vida no recuerdo cuánto tiempo estuve haciéndolo pero mis caricias parecían calmarla de alguna manera también me calmaban a mí y caí en la cuenta de lo mucho que Paula había cambiado mi existencia desde que la vi por primera vez aquella lluviosa tarde en el barrio de Grazia me lo imaginaba a mí mismo constantemente pero en el fondo de mi alma sabía que los sentimientos humanos estaban floreciendo de nuevo en mi interior tan frágiles como podían romperse con un susurro pero ahí estaban al fin y al cabo después de tanto tiempo amenazando con hacerme sentir afecto por alguien que no fuera yo mismo y eso me asustaba en cierto modo las palabras escritas de Annette me hicieron recapacitar seres humanos cuyo odio por los muertos vivientes estaban más que justificados tendrían que sobrevalorar mis actos seres humanos cuyo odio por los muertos vivientes estaban más que justificados tendrían que valorar mis actos a creer que era una buena persona y no podía más que sentir desconcierto ante aquel peculiar prisma en mi mente surgieron muchas preguntas y pensamientos como el recuerdo de cuando los zombies invadieron el centro comercial donde me refugiaba y me infectaron con sus mordeduras ¿qué es lo que sucedió realmente aquel día? ¿me convertí en un monstruo? ¿me convertí en un héroe? no lo sé ¿alguien acaso tiene la respuesta? si así es por favor dígamela parte 21 me parece que aún no les había hablado del motivo por el que me fui de mi tierra natal y empecé a viajar por Europa me refiero al verdadero motivo por supuesto que el hecho de vivir aventuras fue un importante aliciente pero detrás de mis ansias por ver un mundo que se escondía atrás de mí un suceso que me impulsó a alejarme de mis orígenes para siempre aunque esa no fue mi intención inicial ya que desde el momento en que partí supe que algún día querría regresar lo que no sabía era que jamás volvería a tener la oportunidad de hacerlo nunca conocí a mi padre y créanme si se los digo que tampoco noté su ausencia mi madre siempre me encargó de que así fuera su devoción por la educación de su hijo fue su máxima prioridad desde un principio ella me ayudaba con los deberes me enseñó a montar en bici incluso venía a verme en los torneos de fútbol del colegio todo lo que conseguí durante los largos años que pasé en Verona se lo debo única y exclusivamente a ella dicho esto podrán imaginar que siendo hijo único y de madre soltera los lazos que nos unían eran fuertes y estrechos por encima de cualquier cosa nos teníamos el uno al otro ¿qué más podía pedir? no obstante un buen día cuando yo tenía 10 años nuestra perfecta armonía se vio alterada de la noche a la mañana por la llegada al barrio de un hombre llamado Silvio Monteferry un apuesto vendedor de antigüedades que con el mejor producto de oriente y la lengua más hábil de occidente montó una pequeña tienda a escasos metros de donde vivíamos aquel hombre sabía muy bien lo que vendía y cómo hacerlo su mejor venta sin embargo fue la de sí mismo pues enamoró a mi madre con una bonita sonrisa de bigote mosquetero y la promesa de una vida llena de felicidades no culpo a mi madre por caer irremediablemente en los brazos de un hombre como Silvio nunca lo hice sé muy bien que a pesar de tenerme a mí también se sentía muy sola en otros aspectos al principio solo se veían por el barrio mientras yo la ayudaba en la compra de camino a la plaza del mercado me fijaba en pequeños detalles que tal vez para los demás pasaban inadvertidos como el coqueteo con toneo de caderas que siempre hacía cuando pasábamos por delante del negocio de antigüedades el señor Silvio a su vez le dedicaba una disimulada reverencia y le lanzaba un beso con la mano en parte no me molestaba porque conseguía que aquel día mi madre se la pasara sonriendo de oreja a oreja y se mostrara más feliz que nunca hasta las mujeres de la plaza le decían que estaba radiante y eso la llenaba de júbilo era mi madre la quería y deseaba lo mejor para ella con el tiempo ella pasó de verlo y saludarlo por la calle a invitarlo a cenar con nosotros de vez en cuando vaya pensé ya es oficial de todas formas tampoco puso objeciones las cenas de aquellas veladas eran especialmente exquisitas aunque yo me limitaba a terminar el plato para poder retirarme a mi habitación y enfrascarme en mis asuntos Jerico ¿ya te vas hijo? sí muchacho ¿por qué no te quedas un poco más con nosotros? añadía el vendedor mostrando un interés forzado gracias por su propuesta pero tengo deberes que hacer claramente el señor Silvio no deseaba eso desde que entraba por la puerta de la casa se le anotaba que esperaba con ansias en el instante en el que yo me quitara del medio para poder estar a solas con mi madre si pegaba la oreja a la pared contigua de mi habitación podía oír sus gemidos desde la otra punta de la casa y luego a mi madre advirtiéndole que no hiciera tanto ruido o yo podría oírlos a continuación me retiraba a mi cama a escuchar música con mi reproductor de sedes hasta que él se marchaba momento en el que mi madre me obligaba a despedirme lo que más detestaba al hacerlo era que él me pusiera una mano encima de la cabeza y me revolviera el cabello con su característica hipocresía para luego alargarse como si no hubiera sucedido nada estás hecho todo un hombre ¿eh? solía bromear antes de partir terminé por encontrar patética aquella rutina de los martes y los jueves por la noche que no tardó a extenderse a los domingos y posteriormente también a los viernes mientras yo aguantaba sus falsedades aquel hombre se infiltraba en nuestras vidas aprovechándose como un parásito de las gratuitas cenas de nuestro hogar y de la calidez de su lecho en los meses venideros la cosa empeoró y al final incluso consiguió que mi madre y yo nos distanciáramos yo sabía que no le caía bien me miraba con recelo y se reía de mí a la mínima oportunidad si alguna vez se me ocurría encararme con él mi madre se ponía en mi contra y me mandaba a mi habitación a menudo sin haberme terminado la cena cuando eso ocurría antes de desaparecer por el pasillo me fijaba en el rostro de aquel vendedor que siempre mostraba un malvado y disimulado regocijo demonios ese tipo era un auténtico imbécil y lo que más me fastidiaba era que ella lo miraba como si meara gaseosa durante el siguiente año y medio perdón medio año la compañía de ese hombre se convirtió en un auténtico martirio para mí que fue degenerando con el transcurso del tiempo hasta que tomé la decisión de ignorarlo por completo aunque no siempre lo podía conseguir una vez mientras la cena se cocía en la cocina me quedé a solas con Silvio ambos esperando en la mesa hacía poco que le había pedido matrimonio a mi madre y ella perdidamente enamorada había aceptado sabes a veces es curioso oír hablar a la gente comentó con indiferencia mientras se colocaba lentamente la servilleta alrededor de su cuello el otro día llegó a mis oídos que hace unos años le deseaste la muerte a un hombre es muy extraño que esa misma tarde lo fulminara un rayo y lo dejara frito como un maldito pollo no crees yo la escuchaba en silencio con mis ojos clavados en su estúpido rostro nunca te han dicho que eres un bicho raro se remangó las mangas de la camisa hablaba con manifiesto desde desde su maldita boca insulsa sin mirarme como si yo no tuviera delante creo que eres así porque nunca te han pegado una buena tunda cuando te lo has merecido aunque no es culpa tuya tu padre te abandonó desde desde que naciste fuiste un hijo no deseado para él mierda debió de ser tu fealdad por eso se largó de aquí soltó una pequeña carcajada enseñando sus amarillentos dientes pero no te preocupes conmigo vas a aprender lo que es el respeto entonces me miró fijamente como deseando alguna reacción de mi parte no es así pequeño bastardo estuve a punto de lanzarme a su cuello y si no hubiera sido porque en esos momentos pareció mi madre con la olla del estofado en las manos lo habría hecho que bien huele cariño interrumpió mi reacción dedicándome una vil mirada de reojo que es pollo asado puse más énfasis en pronunciar esto último y acto seguido extendió la comisura de sus labios triunfialmente un gesto acompañado de palabras llenas de burla que mi madre tomó como un acto caballeroso pero que para mí fueron más de los que estaba dispuesto a soportar con un rápido movimiento salté por encima de la mesa y le propiné un puñetazo cargado de ira en plena cara desgraciado grité erico santo dios exclamó mi madre a la que se le cayó de las manos la olla de la arcilla lo que provocó que se rompiera en mil pedazos y se desparramaba todo el estofado sobre el suelo silvio se palpó con un dedo el labio por donde le brotó una pequeña gota de sangre luego me miró con odio y se puso en pie dándome un manotazo sobre la mesa maldito niño malcriado masculló mientras se sacaba el cinturón yo te enseñaré lo que son modales lo que puedo recordar sobre lo que sucedió posteriormente antes de desmayarme por la brutal paliza que recibí fue a mi madre gritándole y suplicándole que parara en el momento en que saltó en mi defensa para intentar separarlo silvio forcejeó con ella un breve instante y le propinó un bofetón con la mano extendida que le derribó al suelo en el acto luego se volvió hacia a mí de nuevo y continuó pegándome con el cinturón de cuero y sus puños ensangrentados recuerdo a mi madre con la sombra de los ojos corrida bajo los párpados y llevándose horrorizada una mano a la cara para palparse la hinchazón de la mejilla vete le gritó llorando histérica vete de mi casa agarró un trozo de plato roto que se había caído con el alboroto y se lo lanzó silvio lo esquivó con facilidad y fue justo entonces cuando apareció darse cuenta de lo que había hecho se detuvo respirando agitadamente observando la escena y paseando su lengua nerviosamente por los labios mi madre se llevó las manos a la cara parecía que le hubiera arrancado el alma vete por el amor de dios repitió casi sin fuerza déjanos el hombre antes de tomar su abrigo y salir por la puerta exclamó familia de locos inmediatamente después perdí el conocimiento desperté tumbado en mi habitación al día siguiente notaba un paño empapado que despedía un suave aroma manzanilla acariciándome las heridas estas me escocían por todo el cuerpo tan intensamente que parecía que tuviera fuego en vez de sangre corriendo por mis venas al abrir los párpados vi borrosamente que mi madre me sonreía no era una sonrisa de alegría ni siquiera de alivio sino de amor del más puro y sincero afecto bienvenido pronunció con voz cariñosa intenté hablar pero todo mi ser estaba sumido en un cansancio desmesurado los músculos y los huesos me dolían y me pesaban como si formaran parte de una enorme estatua de plomo la vista se me nublaba cada vez más y tenía mucha sed agua logré articular mi madre me acercó un vaso que había en la mesita de noche toma bebe después de hacerlo volví a caer en un sueño profundo pasé una semana en cama recuperándome antes de poder levantarme con mi propio pie según el médico había tenido mucha suerte no era fácil recuperarse de lesiones y contusiones como aquellas pero yo lo había hecho sin problemas y en un tiempo récord su hijo es un niño muy fuerte señora Lombardo le dijo momentos antes de marcharse y cobrar sus honorarios gracias que Dios lo bendiga doctor le respondió ella durante los siguientes días mi madre y yo no hablamos del tema hicimos como si todo aquello jamás hubiera ocurrido la admiraba por lo fuerte que era en todo ese tiempo hizo gala de una enorme interesa incluso cuando al pasear por el barrio veía a la gente rumorear entre susurros acerca de su relación truncada con el vendedor entonces ella simplemente pasaba por delante sin inmutarse con el pecho firme y la barbilla izada Silvio por su parte intentó reconciliarse llamando varias veces a la puerta de casa vestido con el pie del cordero recuerdo perfectamente la imagen de mi madre haciendo ganchillo en el salón sin levantarse por abrirle sin escucharle y sin permitir que su rostro dejara traslucir la más mínima reacción o estímulo para ella el señor Silvio había dejado de existir a los pocos días cerró su negocio misteriosamente y se marchó de la ciudad lo último que supimos de él lo que nos contó varios años después de aquello un conocido en común según el cual había caído una larga temporada en prisión por tráfico de mercancías y arte robado en cuanto a mi madre les diré que me sorprendió que jamás soltara ni una sola lágrima después de lo ocurrido bueno excepto aquel día habían pasado cuatro semanas desde el incidente Silvio ya había dejado Verona yo me disponía a terminarme el desayuno para ir al colegio cuando de repente oí vomitar a mi madre desde el lavabo al acercarme para abrir la puerta ella la cerró de un rápido manotazo para impedir que entrara ¿estás bien? pregunté asustado sí respondió llorando desde el otro lado mamá ¿qué te pasa? sentí una punzada en el corazón nada hijo vete vete a clase estoy bien yo sabía que no era verdad estaba llorando y mi madre era de esas personas que cuando lo hacía parecía que el mundo fuera a desmoronarse me sentí mal durante todo el día lo que más me desconcertó de todo aquello es que dos días después la vi feliz de nuevo cantando como solía cerro mientras cocinaba y exhibiendo todo el tiempo una extraña sonrisa que iluminaba su rostro cuando le pregunté acerca de su repentino cambio de humor me sentó en la silla me plantó un sonoro beso en la frente y me dijo erico estoy embarazada y no sé por qué pero hoy me lo me he levantado y ha sido un día particularmente hermoso y yo inspiró aire profundamente como si la vida fuera maravillosa verás he decidido tener al bebé vas a tener un hermanito cariño al principio no lo entendí cómo podía querer mi madre tener un hijo de aquel animal pero con el tiempo tuve que reconocer que fue lo mejor que sacamos de su nefasta compañía con el transcurso de los meses el vientre de mi madre fue creciendo de tamaño yo sentía curiosidad por saber cómo se originaba la vida me maravillaban las explicaciones que recibía de cada nueva pregunta que se formulaba en mi mente solía quedarme ensimismado escuchándola a menudo apoyaba una oreja en su barriga y podía percibir infinidad de movimientos y sonidos nuevos para mí y me hacían sonreír y desear que llegara el momento en que ese fruto que crecía en su interior se uniera a nuestras vidas para siempre ya entrados en el segundo trimestre de embarazo le confirmaron que lo que mi madre estaba esperando era una niña una niña pensé con un sentimiento agridulce yo quería un hermano pero enseguida rectifiqué no importa la voy a querer igual una noche bajo la luz de las velas cuando su gestación era ya de siete meses mi madre me dijo que pusiera la palma de mi mano sobre su viente y me preguntó lo notas está dando patadas yo sonreí me resultaba gracioso si lo noto acaba de dar otra era una sensación extraña como si alguien hiciera resonar un pequeño tambor bajo el agua a propósito prosiguió has pensado ya en un nombre para tu hermana puedo elegirlo yo ella sintió dulcemente de veras genial exclamé contento por poder decidir algo tan importante como eso pues me gusta Elena Elena repitió pensativa sí sí Elena es un buen nombre me encanta Ericko Elena Lombardo susurró varias veces mientras se me hacía sentada en su túmbula acariciándose la barriga y al fin Elena llegó lo hice una mañana del mes de mayo un buen mes sin duda el mes de las flores recuerdo la imagen de mi madre dejando que la cogiera con brazos por primera vez parecía tan frágil tenía miedo de que se me cayera por lo que me limité a sostener unos segundos antes de devolvérsela no obstante fue un intervalo de tiempo suficiente para darme cuenta de lo importante que esa frágil criatura iba a ser en mi vida y así fue el tiempo pasó y la vi crecer junto a mí y a pesar de la diferencia de edad acabamos convirtiéndonos prácticamente en almas gemelas íntimas e inseparables fue una experiencia indescriptible comprobar como en el transcurso de los años pasó de ser un bebé pequeño e indefenso a convertirse en una niña hermosa de pelo negro sabache y tupidos rizos de seda lo que más me gustaba de ella era el peculiar tono de risa cuando se divertía con sus menesteres fíjate alegre como un arco iris soíle a decir mi madre cuando la veía correr saltar y jugar por el campo parecía que nunca se le acabaría la energía a menudo jugábamos escondernos por los pasillos de la casa me encantaba cuando a oscuras yo me agazapaba antes de que ella se pasara para entonces saltar disimulado que era un monstruo con garras ella corría hasta el comedor riendo y tocaba un punto específico de la pared diciendo 1, 2, 3 salvada y claro esta siempre ganaba ella pero no me importaba yo tenía 16 años y aún así disfrutaba como un enano para qué negarlo cuando Elena cumplió 6 años nos mudamos a la casa de mis abuelos una que tenían junto al lago de Garda a unos 25 kilómetros de la ciudad ya la habían dejado en herencia a mi madre y un buen día ella pensó que sería interesante un cambio de aires la verdad es que acertó la vida en el campo resultó ser una auténtica maravilla el clima era mediterráneo y suave nunca hacía ni demasiado frío ni demasiado calor lo mejor era la ubicación de nuestra rústica casa al pie del lago la belleza del paisaje que nos rodeaba era de una elegancia sobrecogedora había días en que amanecía con una fina niebla cubriendo las cimas de las montañas frondosas y verdes de nuestro alrededor la quietud del agua únicamente truncada por pequeñas barcas de pescadores que transitaban relajadamente confería al valle un aspecto casi sobrenatural de día el olor reinante era el de los cipreses y las adelfas las flores favoritas de Elena y por la noche el de un fresco aroma a hierbas mojada que apaciguaba cualquier sensación de estrés que pudiera haberse acumulado durante la jornada ahí vivir era perfecto los fines de semana Elena y yo solíamos dirigirnos al saliente de una roca natural por lo que se accedía a través de una estrecha gruda al pie de una bondita hondonada aquel peñasco ofrecía las mejores vistas del lago a 40 metros de altura la frisa acariciaba la piel con tersura y si te asomabas lo suficiente y echabas la vista abajo podías ver a través de los tonos turquesas y azules del agua cómo se transpapelaban las formas de las rocas que había en el fondo a lo lejos los rayos del sol cubrían con infinidad de colores centellantes la superficie embalsada en un atardecer de otoño con el brillo de las primeras estrellas que aparecieron en el cielo elena y yo nos tumbamos sobre el lecho de ese saliente para observar la llegada del ocaso erico ¿crees que nos observan? me preguntó mientras intentaba medir con sus dedos índice y pulgar el tamaño de una de ellas quien sabe hay muchas historias también se dice que son nuestros antepasados que al morir se convierten en estrellas porque echan de menos a sus seres queridos y así pueden vernos ¿por eso dicen que cuando te mueres vas al cielo? sí supongo ah se quedó pensativo unos instantes mientras observaba el brillo irregular de los astros oye ¿y tú tienes miedo a la muerte? la dié en la cabeza para mirarla la luz plateada del crepúsculo iluminaba sus finas facciones no se debe temer a la muerte forma parte de la vida ¿entiendes? es simplemente un proceso más un tránsito hacia otro lugar hacia otra cosa ¿qué cosa? ¿y cómo quieres que lo sepa yo? pero no te preocupes cuando me muera vendré a verte y te lo diré y diciéndole esto empecé a hacerle cosquillas en las costillas hasta que ella se retorció riéndose a carcajadas y a continuación dijo pues yo no tengo miedo no deberías preocuparte por eso boba aún eres muy pequeña además ¿sabes una cosa? puso cara de interés mirándome con inocencia ¿qué? pues que tú y yo somos inmortales la muerte no puede alcanzarnos ¿de veras? claro que sí me puse en pie y la ayudé a hacer lo mismo levante y repite conmigo me coloqué en la saliente y grité a los cuatro vientos somos inmortales somos inmortales exclamó mi hermana imitándome nuestras voces se perdieron en la lejanía del lago con un eco decreciente entonces alce los brazos como si celebrara una victoria somos inmortales y viviremos eternamente la muerte no puede alcanzarnos añadió ella durante un rato gritamos y clamamos ante el mundo que se abría delante de nosotros dando rienda suelta a nuestras emociones vamos dije dejándome llevar por aquel frenesí te echo una carrera hasta casa a ver si llegamos antes de que anochezca del todo de acuerdo cruzamos la gruta con agilidad y aparecimos ante el valla verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista como un espacio sin límites seguidamente corrimos y reímos sin importar si alguien nos veía o no nuestras voces retumbaron en el entorno y de repente todo nos pareció más hermoso y esperanzador que nunca fueron buenos tiempos diría que los mejores de mi vida por desgracia aquello fue de las últimas veces en que pude repetir algo similar con mi hermana pocas semanas después una extraña dolencia la atacó de la noche a la mañana de pronto ya no podía correr se cansaba en exceso y sufría dolores por todo el cuerpo una vez mientras cenábamos empezó a tener fiebre y a sangrar por la nariz y la boca sin motivo aparente nosotros nos asustamos la llevamos rápidamente a urgencias donde nos dijeron que era mejor que pasara la noche en observación a la mañana siguiente volvimos para hablar con el médico sin haber pegado el ojo y deseosos de que se tranquilizaran nuestras angustias pero no fue así un médico bajito y de espesa cabellera nos sentó en su despacho y con la mirada llena de apuro nos dio la peor noticia que podíamos recibir hemos encontrado anomalías en el hemograma realizado con nuestra muestra de sangre de su hija verás ciertos glóbulos blancos ligados a sus defensas inmunológicas se han visto afectados falta confirmarlo con más pruebas pero el médico tragó saliva debido a que aparte de la intensidad con la que estaba mirándonos tenía algo más en la boca dado los resultados específicos que hemos obtenido creemos que muy probablemente se trate del eucemia infantil recuerdo la cara de mi madre al escuchar aquellas palabras fue como si todo el peso del mundo cayera sobre ella categóricamente un mundo cruel y despiadado de forma instintiva buscó con su mano la mía y ambos las apretamos con fuerzas incapaces de asimilar la información que aquel doctor nos estaba dando lamentablemente resultó ser cierto Helena padecía una leucemia linfocítica aguda una variante de la enfermedad que avanza especialmente rápido nos dijeron que sería muy difícil pero que existía una posibilidad de ayudarla con un transporte de médula ósea de un sujeto compatible mi madre y yo nos sometimos a las pruebas de inmediato pero los resultados dictaminaron que no lo éramos en el caso de ella por simples cuestiones de diferencia genética mi caso sin embargo estaba más allá de eso asombrados los médicos dijeron que mi sangre era demasiado singular incompatible al 100% con ninguno de los grupos sanguíneos más corrientes en aquellos momentos me extrañó que me preguntaran si era capaz de enumerar las enfermedades víricas que había padecido a lo largo de mi vida pero lo más sorprendente fue describir y descubrir tras ponerme a pensar la respuesta yo jamás había estado enfermo sin contar mis anteriores problemas de epilepsia ni siquiera había sufrido una simple gripa común ignoro eso si si pude haber influido de alguna medida en mi condición actual de todas formas tal incógnita ya no es relevante Elena se fue un 19 de febrero a punto de cumplir los 8 años la enterramos en el valle del lago cerca de la gruta a la que solíamos escaparnos tiempo atrás aquella fue la última vez que lloré por alguien pero tan abundante e intensamente como para cubrir varias vidas enteras tal vez por eso ya no me quedaron más lágrimas que derramar durante los sinistros días que estaban por llegar parte de lo que un día fui y se quedó en esa tumba junto a ella ante su lápida supe que debía marcharme de mi tierra natal y llenar ese vacío con nuevas experiencias sentí una necesidad primitiva y visceral de hacerlo por eso decidí partir y emprender caminos inéditos antes de irme le juré que volvería cada año en primavera para traerle un ramo de rosas laureles adelfas que como ya dije eran sus preferidas supongo que fue prometer demasiado aquellos recuerdos de mi vida anterior volvieron por mí por primera vez en mucho tiempo el dolor que había obligado a enterrarlos en los más profundos de mi ser pero allí andaban de nuevo sentado en aquel rompeolas mientras velaba por Paula mi memoria invocó los orígenes que tanto me había costado desenterrar al olvido a eso me refería cuando decía que me asustaba volver a tener sentimientos estos podían ser traicioneros entre otras cosas porque porque hacían que volviera a experimentar las pulsadas de aquella tragedia que había marcado mi pasado miré a la niña que dormía profundamente vaciéndose del cansancio en su cuerpo y que había acumulado durante los últimos días su rostro su frágil cuerpo su ingenuidad me recordaban en cierta medida a mi hermana una era rubia y la otra morena las facciones faciales tenían sus diferencias pero de todas formas no podía evitar mirarla y ver parte de Elena con ella una gaviota que pasó grasnando en búsqueda de alimento me hizo desviar la vista hacia el horizonte la circunferencia flameante del sol ya asomaba por la curva del océano a lo lejos con una mano me palpé la mejilla justo por debajo del ojo pero a pesar de la melancolía que sentía en esos momentos no brotó ninguna lágrima que me proporcionara un mínimo desahogo mi piel estaba tan seca y ajada como un desierto de arena valía enseguida tuve que recordarme lo que era un muerto viviente y donde estaba en un lugar demasiado parecido al infierno así que ese momento lapso debía terminar debía volver a la realidad debía volver a ser el mismo de siempre con el despuntar del día los cangrejos más atrevidos asombaron filtrándose por las rocas del espicón uno de ellos pasó justo al lado de mis piernas rozando mi bota derecha en esos momentos caí en la cuenta de lo mucho que mi cuerpo requería alimentarse casi como una atracción irracional y abrumadora desee mejor dicho necesité llevármelo a la boca la repentina sensación de hambre fue insoportable lo agarré por las pinzas lo acerqué a mis labios y por puro hipnotismo clavé mis dientes en su coraza extrayendo lentamente sus jugos corporales sentí como se retorcía en mi interior y su vida se desvanecía alrededor de mi lengua y mis colmillos luego tragué comerme aquel crustáceo me calmó sobremanera y cuando volvía a mí comprendí que aquel anhelo de presas vivas que acababa de experimentar me había resultado imposible de controlar mientras eso sucedía con animales no habría problema esperaba que al menos por el momento esa necesidad no fuera más lejos Paula seguía durmiendo a pierna suelta no me importó a pesar de estar amanecido no teníamos ninguna prisa mejor sería que recobrar a todas las fuerzas posibles me habría quedado a la espera del tiempo necesario si no hubiera sido por un súbito alfateo en el aire que me hizo captar un olor característico demasiado sugerente como para olvidarlo fruncí el ceño ante el desconcierto y giré la vista hacia atrás en dirección a la playa mierda abrí los ojos de par en par rápidamente me coloqué el casco en la cabeza después saqué la ballesta plegable de la mochila y la monté cargando una saeta con manos temblorosas acto seguido me di cuenta y la vuelta con torpeza el tiempo que me ponía de pie alcé el arma y apunté hacia el frente al inicio del rompe olas una figura en forma humana se acercaba hacia nosotros lentamente y sorteaba las rocas una fina arenilla movida por el viento difuminaba lefemente su silueta a medida que se aproximaba pude ver con claridad lo que ya me imaginaba no se trataba de ningún zombie como si fuera mi propio reflejo aquel hombre apuntaba con ojo experto un rifle hacia mi posición continuó unos pasos más y luego se detuvo en la mitad del tramo amigos será mejor que bajes el arma grito sin dejar de encañonarme el brillo del cañón de su carabina se entelló con los primeros rayos del sol y entonces un hilo de extrema tensión se extendió entre nosotros como una descarga eléctrica invisible pero arrebatadora mi acartonada piel sin embargo no supo expulsar ni una sola gota de sudor el tiempo se detuvo y el mundo quedó inmerso en un intenso y abrumador silencio ¡bifodse! ¡bifodse! Gracias.